Mi gente Buenas mi gente ¿Qué tal chicos? Buenas, un momento gente porque no os leo a nadie A nadie cabrón, no tengo abierto el chat Si que le vayas, caña Hola Hola chicos Fogonelito Pero bueno Fogonelito ¿Qué tal amiguitos? ¿Cómo estamos? La tostada XD, grande amigo ¿Qué tal está mi gente? He publicado el vídeo Lo acabo de publicar He fijado el comentario Sí, perfecto Todo perfecto mi gente Un día más amigos Un día más siendo un perrito Aquí en directo gente La historia cabrón La historia gente La historia cabrón Espérate que me sale Taika cantando aquí Vale, a ver qué filtro tenemos hoy ¿Qué pasó? Hola gordito en alecón ¿Qué pasa? Polla gordita Polla gordita A ver Vaya mierda Vaya mierda Tengo el filtro Tengo el filtro Vale, es que Esperate un momento Un momento Un momento Vale Espérate Un momento Vale Tengo Ya está gente Ya está Ya he subido esto y ya está Gente Es la peor historia que he subido en mi vida Promocionando un directo La verdad es completamente lamentable ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están las máquinas? Viendo que mi handa Esto por aquí Voy a verlo Sí, sí Un momento Todavía doble subido Mejor ni la veáis Es un poco mierda Es un poco vergonzoso Oye Hay cines Siempre hay cines Gente Pero qué preguntas son esas Por favor Siempre hay cines Gente Siempre hay cines Perdón Vale Directo Hacemos así Le meto El simbolito Del alien Perfecto Pin La historia da vergüenza Grande Ve gozo por ese prank Amigos No David También mucho Hace por ese prank Amiguito I am Cree Hace por los 19 Hace por ese prank Amigos Parece que el algoritmo De TikTok Detectó que soy un inodoro Solo me recomienda culos Ay Cris Cómo puedes tener El nivel del humor Tan alto Cabrón Explícame Cabrón ¿Qué pasa Lu? Bueno Gente Raid de Lu Y todo De 111 Personas Gente Lu Ha sido el raid Que menos talk Me ha dado de la historia 111 Increíble Lu Perfecto Es que lo has hecho perfecto Lu Coño Lo has hecho perfecto Cojones Ay ¿Qué tal mi gente? En el día de hoy Un día más de directo ¿Eh amigos? Un día más aquí todos juntos Perfect right Perfect right Bien todos ¿O qué gente? Sí No Hay que estar Hay que intentar ser feliz Gente Ante las adversidades de la vida ¿Cuánto pa'l beat de un día? De dos y de tres Ercino ¿Mil beats un día? ¿Dos mil beats dos días? ¿Dos mil quinientos beats tres días? ¡Eso! ¿Dos mil quinientos beats? Cinco días Ercino Por ser tú ¿Qué te parece? Cinco días Toma ya Luis Crack Por los ocho meses amigo Grande Luis Crack Amiguita Ya facturó Ercino Claro Dijo que hoy traía carbón Tío rompe Tío rompe Pero bueno Tío rompe Regaló cinco Tío rompe Gente Ah Gente Increíble Tío rompe Que lleva ya Cien mil Suscripciones regaladas Y el otro día Lo comparé con Axelito Gente Que Axelito Ni se suscriba a mi canal Le tienen que regalar Suscripción Gente Grande Tío rompe Grande Tío rompe Crack Mastodonte Máquina Te amo Te quiero Tío rompe Te beso la boca Cuando quieras Ahí Ahí Pongan el icono ahí Dedicado a Tío rompe Ojo Eso Toma Ah Que grande Tío rompe amigo Luis Crack Gracias por los ocho meses De Prime amigo Grande amigo Errastuni Gracias por el Prime amigo Grande amigo Gente Tengo una mala noticia Pacescu Perdón Grande Pacescu Amigo Amigo Esas 5 De regalo También Voy a beber agua Gente Se me está bajando La hidratación Como que no me suscribo Axelito ¿Cuántas suscripciones Tienes en total Regaladas en mi canal? Cuéntanos La suya propia Gente A no Tienes 5 Ni se acordaba El hijo de su madre La última suscripción Que no nos fue En 2019 Grande Grande Galenta Garrey Muchas gracias por ser Primer me he suscrito Amigo Grande Garrey Crack Que tal mi gente Como estamos Al día de hoy Amigos Tío rompe Tío rompe Tío rompe Ha cobrado Gente Tío rompe Ha cobrado Lleva 10 Suscripciones Regaladas Increíble Que grande Tío rompe Amigo Grandísimo Crack Que grande Tío rompe Ojo Tío rompe Tío rompe Está jugando Por el top Le queda todavía Un poco Jiménez Gente Que os pasa Amigos Ay De verdad Gente Jiménez Acaba de regalar Otro 5 Se me está cayendo La polla al suelo What's happened here Muchas gracias Jiménez Felipe Amigo Por esas 5 De regalo También Os como la boca Eh gente Daño una sub Un beso Si Ersino Una sub Yo te mando un beso La verdad Vale tío rompe Amigo De verdad Muchísimas gracias Crack Y gracias Tío rompe Y pone el icono De una rana De una rana Con dos pollas De colores Grande tío rompe Bueno gente Tío rompe Acaba de dar 15 Suscripciones En 7 minutos De directo La verdad Que bueno Está echándole carbón Al tren del hype Estamos en el nivel 7 Tío rompe Está bueno pues Echándole mucho carbón Al tren Tío rompe Te voy a besar la boca La verdad Tengo Me apetece besarte Un poco Ahora mismo Tío rompe La verdad Lo admito Lo admito Sinceramente Ersino Muchas gracias Por hablar De una suscripción Te mando Un beso Ersino Para ti Eloy Muchas gracias Por eso Es por ahí Amigo Grande Carcapa Gracias por los dos meses También Grande Carcapa Jimena Es que también Regalo 5 Eh gente Cuidado Porque estamos En el nivel 7 Del tren del hype Vamos a batir Récor hoy Nah No se que esta pasando Gente No se que esta pasando Pacesco acaba de regalar Otra 5 Bueno voy a beber otra vez Agua gente Espérate porque lo mismo Me termino derramando La botella de agua encima Amigos Lo mismo me termino Derramando Tío ro Eh Pacesco amigo De verdad Mil gracias Pacesco Te como la boca Te como la boca Pacesco Y también De verdad Muchas gracias chicos Nivel 8 El tren de hype Ay cabrón Grande Pacesco Coño Grande amigo Ohagaku Como estamos Gente Ahí está Goku saludando Al pueblo ¿No Goku? Ahí desde Desde el trono Goku ahí con su Con su moderación Goku el rey Se llegará al nivel 20 Llegamos al nivel 20 Del tren del hype A ver Sería récord obviamente El récord está en el nivel 16 Al 30% Gente Estamos a la mitad del tren del hype O sea Poca broma Poca broma Amigos Grande Goku Amigos Mati Bastián Gracias por el primer mes Amiguito La rica pija Me lo he comido Lo he dicho Me lo he comido Tío Me lo he comido Gracias a la rica pija Por esos 4 meses de Brian Tío rompe Nah Tío rompe Gente Nah Tío rompe Tío rompe cabrón Que llevas 20 cabrón Lleva 22 Amigos Está en el top 7 Tío rompe Está lejos del top 3 Está lejos cabrón Pensaba que estaba más cerca Tío Tío rompe amigo Muchísimas gracias Tío rompe De verdad Tío rompe o Mi tío me rompe Ah Gente Pero como iba a decir eso De verdad Tío rompe Bésame ¿Cómo? Eh tío rompe Claro Tú eres tío ¿Tú qué haces a tu sobrino? Ah Gente Donó 20 suscripciones Tío rompe En 10 minutos Y lo acusé de lo peor Pero que Pero que sinvergüenza soy Por favor No Gente Vamos a batir el récord Nah Nah Gente Voy a soltar el mando Vale Voy a poner el mando De la Playstation En la mesa Gente Vamos a poner aquí Las vistas aquí Para mirar los santos Voy a beber agua Gente Yo no sé Qué está pasando aquí ahora mismo La verdad 5 suscripciones más De Pacescu Mi gente No sé a qué estáis jugando Amigos La verdad Pero me No sé qué está pasando La verdad Pacescu Pero muchas gracias Por esos 5 de regalos Amigos En serio Tren del hype Al nivel 9 Al 30% Falta menos de la mitad Para bater el récord Ercido No Grandísimo hermano Ah ¿Qué es ese A? No Nah gente Jiménez Otras 5 Jiménez hermano Jiménez bro Muchas gracias amigo Por esas otras 5 Pero qué está pasando Tío Puede que sea el Comienzo directo Que más gente Haga suscripciones Tío Esto que es De verdad Jiménez Mil gracias amigo Por esas 5 Crack Brandon Gracias por las 2 de regalo Brandon hermano Te como la boca Brandon cabrón Isaac Gracias por el prime amigo Ercino Mil gracias por esas 1.500 bits Ercino Ah Pero por qué pone Ah Quiere VIP Ercino Eh Quiere un VIP Ercino Eh Lleva 1.800 Le quedan 700 más Para VIP De 5 días Cuidado Johnny A ver por los 3 meses Amigo Johnny Con tu nombre no he caído Johnny Con tu nombre no he caído Gente No tiene sentido Froneritu Froneritu ¿Puedes ir invitando A un agujero con sorpresa Y a la peña Que está en el top De donadores De suscripciones Y donadores De bits Froneritu Cacarar Caca Cacaradioactiva Bueno increíble nombre Muchas gracias por ese prime amigo Nivel 20 del tren del hype Revelas la identidad del juez Es que estamos en el nivel 10 Gente faltan 10 niveles Si gente Pero solo por el día de hoy Si hoy llegamos al nivel 20 del tren del hype Revero la identidad del juez Confirmado Confirmado Eso Ersino Eso Creo que toca algo Ahí está Ersino Muchísimas gracias Crabor Esos 2500 bits Ahí tienes tu bip amigo Te lo prometí Ahí tienes tu bip Ersino Para ti También llegaron 5k Muchísimas gracias Ersino De verdad amigo 5k bits Ersino Humildersino Humildersino Brodel La gente Pero es que llegara al nivel 20 del tren del hype A ver Puede suceder ¿No? Pero No sé Tienen que alinearse los astros Gente Tienen que alinearse los astros De una manera completamente loca Ah manchi Una subsigano Ay manchi Todo el directo de allí manchi 5k para la de 10.000 Cuidado Ersino 50 ¿Qué comiste ahora? He comido pollo Gente Hoy he cenado pollo Pollo rico Y croquetas de pollo También Me he comido 4 Tampoco muchas Pero 4 sí que me he comido Bueno gente Increíble Tener el Jaime al nivel 10 Al 11% Quedan 2 minutitos y medio Mil gracias Gente Por el aposito Ahí está tío Rompe en el top 22 De verdad tío Rompe Que grande amigo Pacesco También se ha metido en el top 8 Madre mía De verdad hermano Mil gracias Jiménez También ahí apoyando a tope Mil gracias amigo Santi Vamos a poner 305 bits Amigo Audios Bueno no están los audios Pero ya sí Ojo que tenemos audio gente 300 bits O Dos subs Suena audio Juguetón De Danny Red Ahí está Ojo que tenemos audio gente Ahora por bits Y por suscripción regaladas Cuidado Que puede sonar un audio Sospechoso Oye Luis Franelito Os acordáis si subís Yo he subido el clip A tiktok De ¿Sabéis cuándo lo digo? ¿Ese lo he subido o no lo he subido? Ah gente Se va a acabar el tren del hype En el nivel 10 ¿Qué pasó chiqui play amigo? Grande chiqui play ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estamos? Gente El tren del hype en el nivel 10 Al 14% Queda un minuto 20 Se va a ir a la verga El tren del hype Hemos llegado al nivel 10 En 10 minutos Yo me he quedado loco Pero ahora el tren del hype Ha cogido una piedra Gente El tren ha cogido una piedra Se ha quedado un poco estancado Gracias tío Rompe Estas dos de regalo Ojo que tenemos audio Adelante juez Subiso Gracias por los dos beses Crack Y muchas gracias tío Rompe amiguito Tío Rompe está loco Lleva loco Ojo Tenemos audio gente Cuidado Eso Goku Tenemos dos audios gente Cuidadito 305 bits Dono Goku 5 más De la cuenta El sino Bueno gente Pero el sino Pero como que Ah El sino pero como que Ah No sé que hacer sino Gente 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 25 segundos para que se acabe el nivel El tren del hype Nivel 10 45% Tío Rappi Bueno bueno Van ya 5 audios 5 audios ¿Eh? Ah de verdad Como un regalo Una sub A alguien en especial Hostia pues no tengo ni idea Ahora mismo Chiqui Play Ah se acaba el tren del hype Mi gente Lastimosamente Nah gente Pero nivel 10 Gente de verdad Quedan cuatro Quedan cuatro Juez Cuatro audios más Matoch Esto es la guerra Arriba el rey dudido Cabrón Arriba la buena civil Yo prefiero coger Del culo Y resfregármelo Por la ca- Ah El mapache de mierda Me comió todos los huevos Bueno gente Bienvenidos a un nuevo directo Eh Fuanelito ¿Me podías invitar A un agujerito Con sorpresa Fuanelito Por favor Grande Framelo Tío rompe amigo De verdad De verdad Mira gente Tren del hype Ojo 66 suscripciones regaladas Y 4289 bits Me voy a meter la botella Lanjarón por el culito La verdad Gente Tengo una mala noticia ¿Sabéis cuántos suscriptores somos? Después de este Tren del hype 2699 Ayer al acabar directo Éramos 2730 Hubo bajonazo Porque hace un mes justamente Alguien regalaría Muchas suscripciones Pero no recuerdo Que hace un mes La gente donara tantísimas suscripciones O sea Tuvo que ser Hace un mes justamente Pero ya no creo que haya más día Que alguien donara tantas suscripciones Ni que se suscribiera tanta gente ¿Sabes? Ajá Llegamos a los 2700 Ahí está Alexander Gracias por el primer mes Claro A Tommy Gracias por el Prime también Amiguito Así que estamos otra vez Estamos en los 2700 Suscriptores ahora mismo Gente Literalmente A 100 suscripciones De batir Mi récord de suscriptores En Twitch Gente Se me cae la polla Al suelo Jugando GTA V En pleno 2023 Gente No tiene sentido De verdad El apoyo que me estáis dando Amigos Los amo fuertemente Gente De verdad Dios rompe Amigos Mil gracias Pacescu también En serio Goku Todo el mundo De verdad Chicos Jiménez Ahí también Aposhando Grande Gente Buen 3 del hype Amigos ¿Cuántas subs faltan Para llegar al récord? Ahora mismo 99 Somos 2701 Gente 99 suscripciones Para llegar Al récord histórico De este canal En suscriptores Cabrón Increíble Se me cae la polla Gente De verdad Mil millones de gracias En serio Infante El primer mes Infante Grande Grande Grandísimo Vale Fue un negrito Los tops Donadores Están por ahí Bueno Flandero Si puedes Invita en esta partida A Pacescu Invita A Jiménez Felipe Invita A Tío Rompe Invita A Ersino También Por favor Bueno ¿Qué tal amigos? ¿Cómo fue el día? ¿Bien o qué? Dani Si no te importa Puedes hacerme una tortilla de patata Sí Por supuesto Gente Bueno Ahora nos vemos Tardo 10 minutitos ¿Vale? Voy a hacer una tortilla de patata Ahora vengo gente Amigos ¿Pero cómo iba a hacer eso? Dani Si de uno a 300 más ¿Puedo elegir a uno como VIP un día? Venga Ersino Te lo compro amigo Te lo compro Ersino ¿Qué le gusta a Ersino traficar con los VIPs? Es increíble Con cebolla Porfa Chiquiplay ¿Sabes qué? Yo Pensaba que la tortilla con cebolla Era la mayor mierda del mundo Nunca en mi vida la había probado Porque digo Ah Estás seguro Es que era solo la tortilla normal Como siempre Cebolla No le dices a la tortilla cebolla Estás loco cabrón No piensas probar eso Estas últimas navidades gente La noche de La noche de fin de año Puede ser Si la de fin de año La de fin de año Probé por primera vez La tortilla con cebolla Es lo mejor que he probado en mi vida gente Es lo mejor Que esta Se me acaba de hacer la boca de agua cabrón Ah Tengo hambre Me acabo de dar cuenta gente Y eso que acabo de cenar Me acabo de hinchar de comer Me da igual Te da igual David Te da igual David Si Pues 10 10 minutitos fuera del chat Hermano La tortilla con cebolla Cabrón Aja Matuch 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 VIP del canal Gente Bienvenido a la familia VIP Matuch Ahí está Ahí tienes tu VIP amigo Grandercito amigo Gracias crack Vale Estamos todos los que te he dicho Falta Jiménez Jiménez ¿Tú estás jugando a la Play 5? Si quieres te invitamos Si no también falta Si está en la Play 5 También falta Grande Jiménez 500B Que haya tirado un audio Que suene audio Por favor Javi Vázquez No hace por los dos meses De Prime amiguito Ojo que viene audio De Jiménez Cuidado gente Tengo miedo Tengo miedo Hoy estaba en el trabajo Gente 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 Ah Ya me he puesto rojo Jejeje Jejeje Ay Dani me van a dar 10 minutos Para saber como se siente Por supuesto No barro Por supuesto amigo Jejeje Ay Dani ¿Qué es lo más cabrón Que te han regalado? Lo más cabrón ¿Pero a qué te refieres Con lo más cabrón? Mmm Lo más cabrón Lo más guapo ¿No? Eh Las 125 sub De Dios Ah Dios Lo más cabrón Hostia No sé El regalo Lo más cabrón Supongo que la Play 3 Que me regaló Mi tía Sí La 3 ¿La 3 fue o la 4? No La 3 fue mi comunión La Play No La Play 2 Vale Ya me acuerdo Tío La vez que a mi mamá Me ha impactado Un regalo Un regalo Fue un Papá Noel De hace un montón de años Que me regaló la Play 2 Tío A mi hermano y a mí La Play 2 Cabrón Fue la primera vez Que yo dije Mi puta madre O sea De verdad Sabía que en ese momento Gente Si tenéis audio Mandárselo a Franero Por el chat Por susurrito Algún clip Algún minuto De algún vídeo Y digáis Hostia Esto como audio Está guapo La Play 2 Gente La verdad Funnelito Ya puedes invitar A todo el mundo Amigo Dale caña Dale caña Dale caña Dale caña Dani Borrarías tu cuenta De Twitch Y tus cuentas De YouTube Por 10 millones De euros Hombre Si me puedo Crear Otra cuenta Y seguir subiendo vídeos Y seguir haciendo directos En Twitch Pero obviamente Tendré que empezar De cero Si Por Dios Millones de pavos Si lo hago Si 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 Claro que si Claro La cosa es Si no Imagínate Si no Puedo volver A creármelo No sabría Que decirte No sabría Que decirte La verdad Está guapa La camiseta Está buena Gracias Hay un problema Dice Funnelito Que pasó Funnelito Lu Gracias por ese primer mes Lu Grande Que pasó Funnelito Santi Good Gracias por el Brain Amigo Gracias Cambiar tu foto De YouTube De perfil Por 20 millones De euros Gente Increíble Que yo siga Con la misma foto De perfil De YouTube Desde que empecé Literalmente Desde que me creé El canal Me creé El canal A los 3 días Me puse la foto Y no me la he quitado Hasta hoy Tiene la foto Más de 11 años Ahí puesto Bueno 11 años Más o menos Un día y pico ¿Cómo fue tu entrenamiento Hoy? Fue cabrón Lu Fue bien La verdad No me puedo quejar Si hoy entrené bien Hoy entrené fuerte Si Si Creo que estos dos últimos días Estaba entrenando más flojillo Por el tema De que estaba quemado Y al estar quemado Quieras que no Tu cuerpo está sufriendo Y tiene menos fuerza Pero ya hoy entrené increíble La verdad Grande Luciana Gucianita Eh Franelo No es por A ver No es por malo Pero alguien de la partida Le deja invitación A los que se unieron Y siempre se unen los mismos Y creo que eso No da chance A que se unan otras personas No sé si da igual O lo saco Para que juegue gente diferente Pues me parece muy bien Franelo Que saques a A la peña Si si O sea Franelo es la persona Gente posiblemente Más legal que he conocido En mi vida Y más ética Que he conocido En mi vida Gente Franelito es Un gran tipo La verdad Tipo cuando decís Que se unan Aceptan la invitación Y no da tiempo A que invite Vale Pues bueno Vamos a hacer una cosa Franelo A partir de ahora Por ejemplo Los que están jugando Esta actividad No pueden jugar La siguiente Así Así continuamente Fácil y sencillo Si alguien Intenta hacer La triquiñuela Y si juegan esta actividad Y se unen a la siguiente También intentando Que yo no me dé cuenta Pues lo baneamos Sin jugar tres meses ¡Eno! Dani ¿Cuántos bits Me dejas elegir A alguien para expulsar Sin que sean de los tops? ¿Quieres expulsar A alguien El sino de la partida? ¿Pero esto es real? ¿El sino? Ah el sino Pero por toda la cara Pero vamos El sino Cobre un millón De llaves ¿Eh? Ah pero expulsar a alguien Hombre Gente No voy a dejar Que el sino Expulsa a nadie La verdad De la partida Pero claro Por mil bits El sino Expulsamos a quien tú quieras También te digo Por mil bits Expulsamos a quien te apetezca El sino La verdad ¿No? ¿Para qué mentir? Uno que me pide sub Cada vez que me ve Pues por mil bits Los expulsamos El sino ¿Tú visitas a tu madre Danio? No No la visito En plan O sea Vivimos en la misma ciudad La veo continuamente El sino ¿Lo vas a hacer O lo da vocal ya? El sino se ha venido abajo Creo yo Inviten a uno más Gente Inviten 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 Amigos Para que se una Alguien más Dani Los que están jugando Esta actividad Ya no juegan La siguiente Efectivamente Gente La gente que juega Esta actividad No puede jugar La siguiente ¿Vale? Menos los tops Los tops pueden jugar Jugar todos Todas las actividades Del directo El top 3 Donadores de bits Y el top 3 Donadores de subs Pueden jugar Todas las actividades Del directo Gente Es así Bueno Mejor no Vale Anan Inicia la partida El sino Se ha venido abajo Oye Dani Yo reconozco Que me piden Invitaciones Invitaciones Porque no Le llega Ninguna Entonces Trato de Invitar Pero Eso si Pero Si te parece Mejor Lo dejo de hacer Así que disculpa Por ese detalle Trataba de ayudar un poco Pero no conté con eso Si quieres me salgo O algo para remediar el error Aunque repito Fue porque no llegaba a ellos Y eso Perdón Si arruiné algo Lu quedas Completamente expulsada De mi canal Baneada Quitado el Modelador Y te voy a cerrar Todas las cuentas Porque soy hacker Y te voy a joder la vida Te voy a derrumbar tu casa ¿Cómo cojones Estás haciendo eso Pero tú sigas haciéndolo Lu Lu Todo lo que tú haces Está bien Lu Tú haz lo que tú quieras Lu Tú haz lo que tú quieras Ah La casa de Lu Gente me lo iba a cargar Tú haz lo que a ti te apetezca Lu Tú como si quieres Banear al chat entero Y quedarte tú solo hablando Puedes hacerlo Mi gente Sean bienvenidos A un nuevo agujeros con sorpresa Gente Ah A un nuevo agujeros con sorpresa Dani Cambia de contenido Cierra la boca Cierra la boca Cambia de contenido Tenemos aquí Vamos El mejor minijuego De la historia de GTA V Pienso jugarlo hasta 2025 Ah Ah Cabrón Vale Es bien simple Entrar ahí en verdad Un turbo Ah que tenemos Hostia Gente Gente Aquí hay premio Por todos lados ¿De quién es esto? Yugorep Yugorep He puesto una P En duda acá Gente Soy un narcisista De mierda No un narcisista Un narcisista Un narcisista Es que soy gilipo Pero desde cuando Pero vamos a ver Este tío sabe trucos Este iba con Este iba driving Y se ha puesto Y se ha puesto un poquito Hitting ¿Eh? O sea Pero como Como desde dentro del coche Se cambia del driving Al hitting ¿Cómo lo hace? Porque yo no sé Hermano Hermano La gente se tiene las cosas Muy calladitas Los hijos de su madre Yo necesito saber Esos controles también Bien Ah de verdad Amigos ¿Cómo se...? Vale Se muere mi equipo Talanto tío rompe Mátense Si yo estoy conduciendo Y le doy a la fresita derecha Me cambio al Al de disparar Amigos 100% Venja Gracias por los 6 meses Amigos Venja Buena Dani Ya 6 meses Mi español favorito Los dioses Ahí está Venja Amigos Grande Siempre español Arriba la Guardia Civil Sí O sea Dejo la flecha derecha Y ya Vale 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 Perfect 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 Hostia El mando Se me está acabando la batería ¿No? Drogoman El sexo Gracias por los 2 meses Cada vez os suscribís Con nombre más extraño Me dais miedo Drogoman El sexo Gracias por los 2 meses Amigos Ya he conectado el mando Gente Calma Amigos Calma Calma Sí tío Rompe Puedes volver a coger el tanque Si te has tenido que matar Puedes volver a cogerlo Bruno Series Gracias por el prime amigo Grande Bruno Series Bueno gente Esta partida Está llena de premios Por lo tanto Es que esto va a ser una locura O sea Esto va a ser matarse Continuamente Aja que tenemos audio De Jiménez Recuerde gente 300 bits Esto es la guerra Arriba el rey dudido Cabrón Arriba la buena civil Pues eso gente Hermano que nos vamos a matar continuamente Por cierto Gente He descubierto la cuenta de tiktok Más No he entrado No he entrado de milagro He descubierto la cuenta de tiktok Más útil de la historia Cabrón Una cuenta de tiktok La cual Te dice Como chingar mejor Con la mujer Gente Me he quedado Me he quedado encajonado Bueno 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 De verdad Ojo Tenemos otro audio O sea Te dice Cosas guapas Para comprar en amazon Tío Te lo juro Está guapo Creo que voy a comprar Voy a mejorar Oye esto es una broma amigos De verdad O sea Esto es una broma Es adictivo Sobre todo cuando es gordo y grande Esto tiene que ser una bromiscua cabrón Esto tiene De verdad Tiene que ser una bromiscua Menuda que tío rompe Acabo de matar a Luciana Que era la que llevaba el tanque Gente Estoy empeñado en pillar un scrunchie En esta ronda Lo siento Hombre gente Que cuando el culo es gordo y grande Pues ya me dirán Mejor que mejor Perdón Perdón amigos A lo mejor eso Decoro el setup Solamente con esa cuenta de amazon Porque además te pone cosas Para tu habitación guapa No sé qué Hombre Menos mal Menos mal Ya la metí yo Me estaba asustando Bro pero claro Como Vale Voy a aparcar A ver A ver Claro es que Claro Como me monto ahora en el coche Solucionado cabrón Vale 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 Quedamos cuatro Ay oye Mira si Escrunchie un poquito Palmaillo Perdón gente Tienen scrunchie Vale tienen ellos scrunchie Dime que si Dime que si Si Le di al scrunchie Gente vale Quedaba yo solo en mi equipo Y le di al scrunchie Menos mal Vale Creo que hay uno ahí Espérate Hay que matar a este No está abajo Está abajo Se ha puesto la partida Un poquito Ocean Gate Vale Se muere Se muere mi equipo Se muere mi equipo Chiquiplay Mátate Mátate Nos matamos Nos matamos No queremos No queremos No queremos No queremos No queremos Gracias por el prime Amigo Bruno series Barra baja X Bueno este tío Tiene que llevarse Todo el día Follando y grabándose Increíble En fin Bueno La vida dura Amigo 2-0 2-0 perdiendo No hay ningún tipo De problema Es cierto El sino Traía escarbo No me lo creí Pero traía escarbo El sino Juan Arellano Gracias por el prime Amiguito Grande Juan Crack Grandísimo Déjate los scranges Que hay de luxo Yo prefiero Los scranges A ver gente Hay un montón de premios Yo ahora mismo No sé dónde están las cosas No voy a coger más el scrange Porque creo que en verdad Un tanque es más rentable Un tanque diría yo Que es más rentable Sinceramente Bueno amigos La idea es hacerse con un tanque Porque realmente el scrange Me lo pueden reventar De un cohetazo Rápidamente Pero que también es cierto Que con el scrange Es muy fácil esquivar Pero yo me siento Me aseguro con un tanque ¿Dónde puede haber tanque? Pues creo que estoy viendo a uno La verdad Creo que estoy viendo a uno Gente simplemente Hay que convertirse un poquito En Lionel Messi Nos convertimos un poquito En Lionel Messi Gente Ah no eso no es Vale está ahí arriba No pero ese no es un tanque De los que me gustan No Me encima me caigo Tío Que pedazo de vergoso Que soy gente Vale calma Calma Hostia que me choco con Vaya salto de polla Cabrón A ver gente Por favor Aquí O pillamos un texto rápido O perdemos O sea Aquí la gente pilla vehículos Tocho Automáticamente Vale Mi compañero tiene un deluxo Menos mal Vale Voy a saltar ese Que aún no está cogido Hoy la noche es tuya Y mía Gente De verdad Es que es mi primera partida Amigo Estoy un poquito frío Hoy la noche es tuya Y mía La luz está apaga Pero Chiquiplay ¿Puedes matar a Ana? Estaría guapísimo La luz está apaga Pero tú estás prendida La nota me dice Que siga Te voy a dar hasta Esta tan buena Que hasta Ricky Quiere darte Vale Se muere mi equipo otra vez No no A chuparla 3-0 Vamos a remontar esto Pazes que un talanto Genier Carlos Mejías Chiquiplay Nos morimos todos Nada Pero habéis visto Como he subido A los Iron Man O sea He subido a los Iron Man Ha sido increíble No tiene ningún sentido De hecho sí Y ha levitado Tío Max dará 50 subs Si ganas Dani Vale Max 2k dará 50 subs y ganas ¿No? Vale, vale Dani ¿Qué puedo hacer con 500 bits En tu canal? Pues suena un audio Amigo No paro de matar A mi equipo Soy un pedazo de mierda Ay, Dios mío Vale, gente Hay que pillar tanques ya Hay que pillar tanques ya Hay que empezar a jugar bien Por favor ¿Un K otro bit? Sí, sí, no Un K otro bit La verdad ¿Para qué mentirnos? Dani ¿Qué puedo hacer con 0 bits Visualizar el directo Amigo Tiene un escraje Ya, ya, ya Gente, el Sino está regalando Un VIP ¿Quién lo quiere? Ah, el Sino Amigos 3-0 perdiendo Vamos Vamos poniendo la fila ¿Vale? Vale, voy a saltar A la portería de arriba Es que Gente, estoy frío, cabrón Estoy frío Gente, de verdad Vale, ahí hay un tanque potente Ah, no, no, no Eso qué cojones Ese tanque es muy fácil de pillar Ese tanque es muy fácil de pillar Cabrón Lo pillo, ¿verdad? Vale, sí, sí, sí Vale, vale, vale Vamos rápido Venga, gente Hay que ganarle Hay que ganarla O sea, esta partida es loca Porque está todo lleno de vehículos Yo creo que con esto Puedo aguantar hasta el final Y matar a todo el mundazo Puedo matar a alguien Que haya aquí en una caja Creo que hay uno Creo que hay uno Uy, qué lástima, coño Vale, fuera ese Venga, gente La ganamos, ¿eh? Me voy a caer de aquí abajo Hasta que vea que alguien tiene algo Vale, este se va a caer por aquí 100% No sé Cae el cabrón Hasta luego, amigo Yo con el tanque Tengo puntería Vale, tiene tanque el de allí, ¿eh? Mierda Vale, me voy a quedar aquí Me voy a quedar aquí de mientras Esperando a que caiga esta gente Creo que va a caer con Gente, gente Bien, lo mato, lo mato Lo mato, lo mato, lo mato Nada, tío Nada, yo estoy flipando, tío Está un toque, gente De verdad Pegarle Dispararle Con una metralladora, tío De verdad Está un toque Está un toque De verdad, tío Le he dado a una barra de hierro De la rampa Me cago en todo Va, va, equipo, equipo Confío en vosotros Equipo, equipo Equipo, matad Vale, ¿lo han matado el tanque? Sí, sí Se ha bajado Se ha bajado del coche Se ha bajado Se ha bajado Cojan, cojan el tanque Ah, no, no Porque está echando fuego Claro, es que lo he dejado Con el fuego echado y todo, gente Es que, amigo Lo iba a matar Lo que pasa es que le ha dado Un hierro, cabrón Vale, se muere el otro equipo Giran, macacetas Mátense, amigos Mátense, mi gente Ay, de verdad Vale Claro, ya no puedo pillar otra vez El tanque mismo Que he pillado Pero puedo pillar otro Que esté en la otra pared Bueno, a ver A ver cómo lo hacemos Gente, hay que remontar esto Equipo, de verdad Hay que ganarlo, por favor Está tan dura Que hasta Ricky Martin Quiere, dale 500 bits Y activas un rato el chat para todos Vale, chiquiplay Pero lo que queda de esta partida No Lo que queda de esta partida Y la siguiente ¿Te parece? Que jugaremos una partida A, bueno, no sé Si dos, tres o cuatro ronditas Opa Bueno, diez minutos Hasta Bueno, hasta que pasen diez minutos Cinco subs y canta mi mejor amiga Venga, te lo compro, Jiménez Bueno, gente Tres uno Vamos bien Eh Dios rompe Que no tiene Que no tiene coche El chiquiplay frenó, eh Yo en cambio veo una abuela por la calle Y la piso Vale, perdón, gente Te pido perdón La verdad Ah, gente Estoy saltando como una polla, eh Vale, chat para todo el mundo Moderadores Hasta el minuto 54 Por favor Chiquiplay puso el chat para todo el mundo Chiquiplay ahí Ayudando al pueblo Increíble Eh, amigos Por favor Vamos a ganar esto Vale, allí puedo saltar ¿Verdad? Efectivamente No Vale, cayó mi compa Creo que esta portería Entro Joder ¿Cómo puedo saltar tan mal hoy? Vale, es mi compa Es mi compa Es que aquí también hay cosas, bro Es que en los laterales también hay cosas, gente De verdad Despertemos Me van a matar Es que me van a matar por gilipollas, bro Vale, ellos Gente, voy a utilizar Hostia ¿Qué ha sido eso? Una traca, cabrón Gente, gente, gente Pero que acabado de haber aquí Todo el mundo callado Todo el mundo callado Vale, mis compañeros tienen cosas Creo que ellos también están pillando Vale, creo que esto está bastante Uy Es un coche volador, eh, gente Eh, bro De verdad Vale, no tiene armas Vale, vale Mis compañeros tienen de todo, eh Nada, ganamos la ronda, eh Vale, no tiene No tiene arma Pero puedo ir donde yo quiera, ¿sabes? Pero vamos a ganar, cien por cien ¿Verdad? Sí, tenemos dos tanques ahí abajo No, espérate Tenemos dos tanques Tenemos dos tanques en mi equipo Está dormido el otro equipo, gente Vamos a remontar, eh Cien por cien Eh, vale Voy a ir en busca de... Espérate, voy a mirar Qué es lo que hay en estos sitios ¿Qué es eso? No sé manejar este coche Me agobio Mini-Ucis Vaya mierda, cabrón ¿Y aquí? Uh, ¿esto qué es? Vale, esto es una pistola ¿Qué coño es esto, tío? Bro, este arma no la he probado en mi vida ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Qué coño? Lanzador de pen compacto Espérate, gente No lo matéis No lo matéis No lo matéis No lo matéis No lo matéis, gente No lo matéis Por favor, no lo matéis Que lo quiero matar Con mi lanzador de pen compacto No, no lo matéis No lo matéis No lo matéis No lo matéis No lo matéis, gente ¿Te imaginas que le doy? ¿Qué es eso, cabrón? ¿Pero eso qué hace? ¿Te deja tonto? Vale, ahora es mío Es mío, gente Calma, Miguel Calma No sirvió para nada Bueno, gente Barbacoa para cenar Barbacoa de suscriptor a la plancha Vale, 3-3, gente ¿O estoy yo equivocado? Hostia, el chat para todo el mundo Tremenda locura Por Dios que lleguemos ya al minuto 54 La madre que me mareo ¡Marios! Muchas gracias por ese prank, amigo ¡Marios! ¡Pavi! Muchas gracias, ChiquiPlay Y por eso 500 Y, ojo, ojo Pulse, Pulse ¿Dónde está Pulse? Fonelito, ¿le puedes dar el bip a Pulse? ¿Cómo se llama Pulse? En... En Twitch Hostia, hasta no lo veo ¡Espanméamelo, espanméamelo! ¡Espanméamelo, Franero, corre! ¡Espanméamelo muchas veces! ¡Muchas veces, muchas veces, muchas veces! X Pulse Barra baja ML21 Vale, vale Ya está, ya está Ya le he dado el bip ¡Gracias! ¡Gracias en esos mil vitazos, amigos! ¡Muchas gracias! ¡Mi gente! ¡3-3! Gente, no sé si vamos 3-3, de verdad Estoy liado ahora mismo, ¿eh? Estoy liado, hebecita Está muy guapo El agujero es con sorpresa Para estar saltando tan mal De verdad te lo digo, ¿eh? Podríamos estar pillando cuare... ¡Ah! ¡Venga, turba, cabrón! ¡Que te pensabas! ¡Lu, 3-3 100% confirmado! ¿O no? Es que no tengo ni idea, cabrón Estoy todo perdido, maami Vale, ese tanque no lo he pillado aún Este sí lo puedo pillar fácilmente Dios mío, de mi vida Bueno, el salto que estaba a punto de hacer ¡3-2 pa' ellos! Gente, 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 gente Se han puesto las piedras Nadie me va ¡Es que hasta la polla de las cajas Que los tanques pueden... Es que no pienso con la cabeza, tío Pienso con la polla Vale, se muere mi equipo Gente, hemos perdido la partida Nada, es que hemos perdido igualmente ¡Ay, de verdad! ¡Grande, Carlos! Esos 299 bits, amigo ¿Cómo jugar carreras de GTA? Porque soy nuevo y no sé cómo Hostia, Carlos Es tan amplia esa pregunta Carreras como las que yo juego Tienes que registrarte en Social Club Y vincular tu cuenta de la Play Con Social Club Entonces, las actividades que marques En el buscador de Social Club Se te marcan en tu cuenta de la Play De GTA ¿Ok, amigo? Daniel, sí, regresa por los 15 meses De Brian, amigo Dani, puedo apostar Que tienes los cascos arietados Revísalos ¿Arietados? No están arietados No lo entiendo ¿Quién me regala una sub? Gente, ¿quién le regala una sub? A Enzo Rey Pro Que quiere una sub, mi compa, tío ¿Quién se la regala? Ay, de verdad Bueno, vamos a repetirla, amigos Vamos a repetirla Ay, tío Rompe Ay, tío Rompe, de verdad Te voy a comer la boquita Tío Rompe Tío Rompe, bro Tío Rompe Jugamos los mismos otra vez esta partida Tío Rompe, amigo Cinco más de regalo De tío Rompe, gente Todo el chat agradeciéndole a tío Rompe Gente Todo el chat agradeciéndole Palmitas para tío Rompe Corazones para tío Rompe Tío Rompe lleva 31 suscripciones regaladas a gente En lo que va de directo, eh A mí se me cae la polla, eh Tío Rompe, amigo Mil gracias, hermano De verdad Muchísimas gracias, amigo Crack Qué grande, tío Un grande, mi panita Gente El chat para todo el mundo No puedo leer nada, bro No puedo leer nada Es una locura, bro Quedan tres minutos de chat para todo el mundo, eh Dios, no puedo leer nada, tío Hay tres con... Es verdad Hay tres personas con 31 suscripciones regaladas, eh Sí, sí Adios Cuatro rondas Espérate, espérate que piense Es que está guapo este, eh Venga, cuatro rondas Sí, es que me gusta este, tío Dale caña, Anan Inicia Está buenardo este agujero, tío Está tan dura que hasta Ricky quiere darte Dururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Todo el mundo mendigando una suscripción Para poder seguir comentando Esto es increíble, gente Esto es increíble, de verdad O sea, parece esto una dictadura, ¿eh? ¡Miquel! Muchas gracias, amigos Por esos 24 meses de braga Dani Van 3 y con Harrison Ford ¡Ja, ja, ja! Ay, la madre que te parió, tío Dos añitos, ¿eh, Miquel? Un abrazo, crack Tío Rompe regaló dos más Tío Rompe creo que va por el top, ¿eh? Tío Rompe creo que quiere el top Creo que quiere el fucking top Muchas gracias, tío Rompe, amigo Te como la boquita, amigo ¡Vale, gente! Nueva partida La anterior la hemos perdido Sí, estaba yo Gente, estaba frío No sé qué ¿Qué queréis que haga, cabrón? Estoy frío, bro Uno no puede estar calentito todo el día, ¿sabes? Imagínate que el ser humano estuviera caliente todo el día, tío Pero, de verdad, tío Vale, venga No, a ti no lo voy a hacer Esto solamente lo haría un pro como Dani Rep ¿Haces así? Recargas con esta pared Ah, que me van a quitar el tanque Vale Bueno, si un compañero me va a quitar el tanque, gente Pues vamos a dejárselo, ¿no? Ahora lo hacemos así Vuelvo a recargar Vengo por aquí Y ahora cojo el tanque de allí No llego, amigos Sí que llego, cabrón ¡Ah! Que me lo va a quitar otro compañero ¡Ja, ja, ja! ¡Bero! ¡Bero no! Este es mío Este es mío Me la chupa Me la chupa, andan Súbete conmigo, andan Súbete conmigo, amigo Venga, te dejo Te dejo que te subas conmigo, amigo Vamos, 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 vamos Vale, gente Este hay que ganarla He hecho que ganarla 4-0 ¡Paso! Es nuestro tanque No te da Hay un tío que... Ah, que ya estaba en una caja Pero... Vale, calma De momento no tiene ningún coche Que debamos asustarnos, creo yo Que tira conmigo ¿Con el cabrón tanque? Vale, somos dos tanques Vale, hay uno que tiene un tanque de estos blindados Vale, voy a apoyar a mi compañero El otro tanque Para que los dos podamos con este Pero creo que el coche ese está bastante blindado, eh ¿Ese tanque es de alguien? Yo lo voy a reventar por si acaso Vale, calma Están los dos ahí arriba campeando, gente No sé exactamente qué están haciendo ¿Este es malo? Vale, no Gente, dejen de encampear Jueguen, jueguen Uy, este era Wes Si llega ese malo le doy, eh Este, tío Le mete un tortazo en el aire Entonces, dejen de Nah, no puede disparar Está cambiándose Pero ya no le da tiempo Amigos Vaya bien, Sergi Vale, tío Queda uno que está campeando Pero ¿quién campea? ¡Ah! Es Luciana la que campea Cabrón ¿Luciana? Estaban Boteando El spam Ah, que estaba moderando el spam Creo Vale, gente Luciana ya está jugando Ya podéis poder echar Por un momento pensaba en perdonarte la vida Y darte una oportunidad de salto Pero por otro lado he dicho Aquí Hay que ganar siempre Me la suda Que estuviera moderando En mi propio canal Lu haciéndome un favor Me la suda Te mato, cabrón La ronda es nuestra Lu Te callas Vale, gente Chapa, suscriptores Activado Madre mía Hermano El chat para todo el mundo Es una completa locura De verdad te lo digo Oscar Gracias por esos tres meses Amiguito suscrito Crack Chiquiplay Regalo una suscripción Muchas gracias Chiquiplay Amiguito Chancito Gracias por el Prime Bye Bernie Gracias por los tres meses Mereza el futuro Bernie Vas a montar una tienda De ositos De peruche Espero que te vaya muy bien El negocio Gente Somos 2710 suscriptores Faltan 90 Para el récord del canal Genier Gracias por los 11 meses De Prime Te como la boca Mi gente 1-0 para nosotros Vamos a pillar otra vez El tanque este Que este no lo he pillado Creo Una vez que pille Dos veces El tanque este Ya no puedo pillarlo más No sé de cuál lado Lo he pillado Pero Eh Yo No Te rompe No te me caigas Vale, vale Te rompe No se ha caído No se ha caído Un poco más Y lo tiro No creo que tiene Nah Aquí ves Nah Sí Venga ya No me puedes De verdad Gente Me voy a arrancar Los testículos Vale Se muere mi equipo Amigos Se muere mi equipo Lo, 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 lo Para cuando nuevos emotes Hay nuevos emotes Cabrón Disfrútalos Gente El chaval que me regaló Los emotes Ni le he hablado todavía Tío Se me ha olvidado Completamente Verá tú de aquí A que le hable A ver Que igualmente Puedo utilizar sus emotes Me dijo que me los regalaba En el mail Y que si quería más Que le hablara Te lo recuerdo Sí, Lu Si me lo recuerdas Sería increíble La verdad Dice así, gente Hoy la noche Estuvo ya Y mía La luz está apagada Pero quiero los emotes Un poquito más así Mira, como este del perro llorando Que se ve bien Que es un perro llorando ¿Sabes? Paco el taco Me gusta como ponerle ¿Sabes? Como que no se le ve A toda la cabeza Pero que se le ve A la cabeza Como más ampliada ¿Sabes? En fin Me da top Quedar a una de las 34 sub ¿Cómo? Ah, tío Rompe A una del top 4, eh, cabrón Ah Le incitaba Bueno, amigos 1-1 Calma, amigos Calma, calma, calma Calma, calma 1-1 No hay ningún tipo de problema Atentos a este salto Con Completamente Joder Es que es salto Con cojones Ojo Ay, de verdad, tío Ojo No, no, atentos a esto Atentos a esto Atentos a esto Ah, de verdad Me van a matar otra vez Por tonto De verdad Vale ¿Puedo pillar el tanque? ¿Puedo pillar un tanque De esos que están En las plataformillas? Así que Nada, me salgo del mapa, gente Me salgo Es que me he cambiado La cámara sin querer Ojo Vale, tienen tanque Voy a asegurar Voy a asegurar Voy a asegurar Gente, voy a asegurar Tienen tanque ellos Voy a hacer una cosita Ahí me duele la barriguita Gente, tengo dolorcito De barriguita Muchas gracias Martín Por ese Prime Amiguito Sebas Gracias por los tres meses De Prime Amiguito Tío, rompe Gracias por esa sub de regalo Tío, rompe Se pone en el top 4 Donadores de suscriptores Gente, te voy a comer la boquita Tío, rompe Amigo, de verdad te lo digo Pensaba que el personaje Iba a ser lo suficientemente Inteligente Como para salir Por la otra puerta Gente Lo que pasa es que Si mi personaje Lo único que se va a hacer bien Es hacerse pajas De 4 en 4 cada día Gente Bueno gente 2-1 perdiendo Gente, nos están humillando Se estaría bien A dar la partida Equipo ¿Podemos ganar la partida Equipo? Gracias Venga, muchas gracias chicos Voy a pillar el foco Tanque Que puedo pillar todavía Que es legal Que es muy fácil de pillar Que es facilísimo de pillar Cabrón Simplemente haces así Rebotas así Un poquito para atrás Ya está gente Es fácil y sencillo Vale Venga, va, va, va Esta la ganamos gente Esta la ganamos Y ya Pero lo que pasa es que Ya para la siguiente No puedo pillar este tanque De las plataformas El problemita Hoy la noche se acaba Tú desnuda en mi cama Anoche te soñé Y me quedé con las ganas Me voy a pagar el celular No le vaya a contestar No Ese culo se... ¡Vamos! Hoy la noche es tuya y mía La nube está apaga Pero tú estás prendida La nota me dice Que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Ese culo está cabrón Mami Tú estás vendida Tú estás vendida Mami Ay, como me llegó el cabrón Gente, tremendo golazo Que me dio mi pana Vale, calma, calma, calma Calme, calme, calme Vale, tiene paracaídas Va a hacer la de Saltar para arriba Tirarse del coche Es que creo que se va a matar Con la pared, tío No me puedo creer que vaya Pero no me puedo creer que sale Eso, o sea Pero, bueno Es que va a hacer Era tan difícil, pero Simplemente tienes que Saltar para la pala Al cielo, cabrón No contrao No contrao una pared Que ha construido Una albañil, hermano Vale, dos, dos Gente, bien Yamilet Gracias por el primer mes Round de Yamilet Yamilet es nombre Muy de reggaetonera, eh Yamilet La que te come el testículo ¿Sabes? O sea Perdón, Yamilet Hostia, perdón, Yamilet O sea, claro Me he olvidado de que Se acaba de suscribir A una chica llamada Yamilet ¿Sabes? Lo siento, Yamilet Es una broma Simplemente Lo decía como una supuesta Reggaetonera llamada Yamilet ¿Entienden, no? O sea Estoy completamente Zumbado, eh Gente Tengo problemas, eh Bueno, amigos Dos, dos Va por ti esta ronda Yamilet ¡YAMILET! Haciendo reggaeton Desde los tiempos de antes Cabrón ¡Ajá! Ay, de verdad, Daniel De verdad, Daniel Vale, gente Se muere mi equipo Mi equipo se muere, gente Mátense Daniel, juez está calladito Si es que no hay audio, gente No hay audio, gente Juez ¿Quieres que haya un audio ahora mismo? No te vayas pregunta de mierda, juez Ni respondas Insúltame, juez, por favor Sí ¿Dadi cuántos beats por el follow en TikTok? Dice Ersino Ojo, Ersino, cabrón ¿Quieres que te followe en TikTok, Ersino? Ersino, bro Es que no te entera, bro En plan, es que no te entera, bro Yo no sigo a nadie en ninguna red social por beats Gente, me parece un gesto muy feo La verdad Pero claro, si tú donas ahora mismo 10.000 beats Yo me vería obligado a seguirte La verdad En plan, imagínate que donas 10.000 beats ¿Sabes? Claro O sea, yo cojo el móvil Y te sigo en TikTok, cabrón Me sentiría mal, ¿sabes? Si no hace 10.000 beats O sea, lo que te digo Tú me estás entendiendo, ¿no, Ersino? Claro, gente O sea, seamos sinceros, ¿no? Es así, cabrón Es así Bueno, Ersino lo hacemos rebaja, ¿eh? 5K, Ersino Dani, D, Subs, o Beats Subs, Beats Chiqui Play, eso no te lo has visto venir, ¿eh? Chiqui Play, ¿qué ha pasado? Bro Ese combo, Chiqui Eso no te lo has visto venir, ¿eh? Ay, de verdad, tío Mi gente ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? 3, 2 perdiendo, amigos No hace falta que me lo digáis Los megadioses, cabrón Los megadioses Gente, voy a subir a la portería hasta azul Tío, que se me ha antojado, cojones Es que encima la portería azul no tiene una polla Gente, que gana esta ronda 100%, o sea Gente, no Hay que ganar la rampa, cabrón Gente, hay que ganar la partida O sea, hay que ganar esta ronda, sí o sí, cabrón Cabrón, hay que ganar esta partida, cabrón Bro, es que estoy saltando como una jodida mierda, cabrón Me está dando un coraje, tío Vale, hay un deluxo ahí Que me puede fijar muy fácilmente Pero rápidamente Voy a venir por aquí Voy a volar para arriba muy fuerte Para que el deluxo no pueda fijarme Voy a saltar aquí ¡Otra vez arriba de la puta portería, coño! Gente, estoy hoy manqueando de una manera que me da coraje, tío De verdad O sea, es que no doy una, tío De verdad, doy asco, coño Me merezco perder encima Y yo, es la primera partida que... Ah, no, no, no Creo que no puedo disparar con ese deluxo, eh Gente, que irse Gente, que irse Es bien tarde Es bien tarde, cabrón Ay, amigos De verdad De verdad No, tengo muchísimas ganas de apagar la play ¿Por qué soy tan malo hoy, gente? De verdad ¿Qué me pasa, tío? Bro, de verdad Pero por favor Pero por favor Ojo que te hemos salido Eche, hombre, eh Tanque enemigo Tanque enemigo Ah, de verdad Qué inútil Qué inútil Qué inútil Que soy, coño Soy un Encima caigo en el cementerio Encima piso a una abuela Medio muerda, tío Y esta está la polla De este minijuego de mierda, coño Ah, que ganamos la partida Cabrón Vale, vale Se muere el otro equipo El otro equipo El otro equipo se muere, gente Se muere Grizzly Head John No sé qué Además tenemos un tanque Cabrón Habríamos ganado igualmente Para irnos al 3-3 Grande Ah, no Dije Chiqui Play Por esos 300 bits Creo O Goku No me acuerdo, tío ¡Goku, amigo! Vamos a poner 300 bits Amiguitos Grande Dije Chiqui Play, creo, eh Perdón, perdón Goku, amigo Me equivoqué ¿Cuántas subs Si me sigues en Instagram? Dice tío Rompe Ah, tío Rompe Otra vez, amigo Que yo no sigo a gente Por suscripciones, cabrón O sea, yo no voy a seguir A nadie por suscripciones, gente O sea, ni de coña Pero tú imagínate Que ahora mismo tío Rompe Coge y regala 25 suscripciones Yo le sigo, cabrón Dani, hoy me dejas decir Mystery Box Pero con la Z Venga, Ersino Hoy sí te dejo Venga, critica los Mystery Box Ersino Venga, que estás deseando ¿Estás deseando? Venga, Ersino Estoy esperando, eh ¡Ah! Lo hizo Ersino, eh Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho, nueve Yogurt Muchas gracias por el prank, amiguito Buen nombre, crack Ojo, Ersino Mystery Box Ah, Ersino, de verdad Ers, que hater, Ersino Ojo, tenemos audio, gente Cuidadito Agujeros con sorpresa Pero el agujero es el culito de tu madre Bueno, gente Tres, tres ¿Quién gana esta ronda gana? Siki Play se hizo la ronda Tiro con un tanque, gente Y logramos la win ¿Y sabéis qué? Que esta ronda Esta ronda Mira, mira Atentos ¿Qué pasa? ¿Qué? Cuéntame, cuéntame ¿Qué coño pasa? ¿Qué pasa? ¿Dontito? Espérate que creo que Pensaba que se me caía el escaño Y para abajo ¿Qué pasa? Me aburro Me aburrís Me aburrís Soy muy malo, chicos De verdad Soy muy malo Juegué muy mal, chicos De verdad Me aburro Me aburro, chicos Me aburro Me aburro, cabrón Es que es muy aburrido, gente Es muy aburrido, cabrón Esta tan dura Que esta Ricky quiere darte Fuera Fuera Este va a caer por aquí Si no me equivoco ¿Qué está, tío? Hostia, está al límite del mapa Vale, creo que hay un tío Que ha pillado Algo ¿Lo mato? No Vale, hay uno que No estaba ahí, creo Siquiera, eh Vale, hay uno que va volando por aquí Va a caer por aquí Lastimosamente Tres Dos Uno Cero Bro, ¿este tío va andando Por las paredes o...? Bueno, va Bueno, pues habrá Habrá que subir con él, gente Habrá que subir con él Ahí está ¡Ah, coño! Que va Hijo de... Gente, se ha subido arriba del mapa Vale, cuidado Que puede sacársela, eh Vale, este fuera Vale, queda el que está arriba del mapa, gente Aparentemente, eh Parece que hay un chaval que está arriba del mapa, gente Lo que nadie sabe es que simplemente hay que hacer así 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 Bueno, espérate que acabamos con jugada épica, eh, cabrón ¡¿Qué pasa?! ¡Eso! ¡Wuhu! ¡No te puedas! Vaya Bueno, gente, hemos ganado la partida Un día más en la oficina, amigos Un día más Ah, de verdad, increíble Increíble Primera vez que ganas en ese modo Bueno, ni compa, el que no ha visto Ni un directo del Tito Dani Rep Grande As 07 por esos 600 bits Dani, ¿me puedes felicitar a Pafi? Es su cumpleaños número 15 Felicítala, por favor Un saludo, Pafi Espero que cumplan muchos años más Porque la vida es bonita Y hay que cumplir años más Y si no se cumplen, tampoco pasa nada Porque la muerte creemos que es mala Pero en verdad a lo mejor es mejor que la vida Así que ya sabéis, gente Primera ventana que veáis Osciláis de cabeza Vamos a matarnos todos, cabrón Perdón, Pafi O sea, posiblemente la peor felicitación de cumpleaños es su vida Al menos la más emporra ¿Sabes? Funado, dice uno Funame la polla, Juanjo Vale, vamos a... Vamos a... Una carrerita turbo Sí Sí Vale, Fuego Nuelito No se puede unir Nadie de los que han jugado esta partida, gente La carrera turbo, ¿vale? Nadie Y solamente pueden unirse los Top donadores, ¿vale? Y Yo también Follow en Instagram, ¿eh, gente? Creo que tengo que... A ver, creo que... A ver, un momento Es que el móvil como que está andando hacia mí, gente O sea... Parece como que tengo que followear a alguien, ¿no, chicos? A ver A ver, un momentito Voy a confirmarlo, ¿eh? A ver Sí Pero creo que ya me sigues Te sigo en TikTok, ChiquiPlay Pero en Instagram no, ¿no? ¿Cómo te llamas en Instagram, ChiquiPlay? Cuéntanos ChiquiPlay, amigo 25 suscripciones de regalo de ChiquiPlay, gente Estamos a 45 suscripciones de mi récord de suscriptores en Twitch No, no, no... Bueno, gente, yo voy a sacar el móvil Simplemente, vale José.oliverm Con M al final, ¿no? Se llama el compa Chiquiplay Ojo ¡Ah, Chiquiplay! ¡Qué buena foto de perfil! ¡Oh! 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 A ver que sube Chiquiplay ¡Ah, bueno! ¡Vaya playa, Chiquiplay! ¡Bueno, Chiquiplay! Y yo que vivo aquí en la desembocadura de un río Que el agua parece fango, cabrón La madre que te parió ¡Bueno, Chiquiplay! En el BTS concert in Las Vegas ¡Hostia, qué fotón, cabrón! Pero, ¿qué tienes ahí atrás? Y más que un estadio parece una nave espacial, cabrón Bueno, gente Primer follow completado Chiquiplay, amigo Te como toda la boca, hermano De verdad, mira, se ha parecido 25 O esas 25 suscripciones Y ojo por lo que queda el follow de Sonic Por esas otras 25 subs Sonic, amigo ¿Cuál es tu nombre? Ah, de verdad, tío ¿Cuál es tu nombre, Sonic? Igual MK Sonic A ver MK Sonic MK Sonic ¡Ah, Sonic! ¡Qué sonrisa, cabrón! Te beso, Sonic, cabrón Sonic con dos V... 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 Y literalmente el Instagram de Sonic X Es su perro, cabrón O sea, el perro, ¿eh? Bueno, hostia, me acabo de quedar súper rayado Digo, espérate que está Sonic detrás del perro En una foto Y de repente me va a Vin Diesel Y digo, ¿cómo? Ah, vale, ya entiendo Porque Sonic regala tantas suscripciones, ¿sabes? ¡Grande, Sonic, amigo! ¡Ay, te seguí, amiguito! ¿He seguido también a ChiquiPlay, no? Sí, sí Digo, a lo mejor dentro del perfil no lo he seguido Os he seguido, amigos Grande, amigos De verdad Muchísimas gracias, hermanito De verdad, ¿eh? Mil gracias Sonic y ChiquiPlay Hermano, estáis locos, ¿eh? Ay, de verdad, tío Isproja Gracias por lo que me celebraen, amiguito Grande ¿Cómo? Hola, Dani ¿Me puedes pasar un saludote? Te veo desde que subías Minecraft Un saludo, Isproja Y me dice ¿Podrías comprarle una Thermomix a mi madre? Para hablarme puede ser por Instagram Mi nombre es Ismael Bardán Pero... Ismael, es que yo solamente pido a domicilio Bro Yo veo una Thermomix Y lo primero que pienso es No te voy a decir lo que pienso Porque Gente, que se me ocurren bromas Pero no puedo decir este tipo de bromas en público Franelo Invita a una guerra turbo No, gente Porque es que cualquier día me viene la funada Y no tengo ganita, la verdad Diego Gracias por los 300 bits, amigos Ojo que se viene Adiós, cabrón Feliz cumpleaños Diego, amigos Por adelantado Grande Grande Vieguito Ahí Cumpliendo años, amigos Ojo Adelante con el... Con el audio Reconociste los que están en la foto de la playa en mi insta A ver Me pica la teta, gente Me está empezando a picar la teta Invítenme, amigos Que creo que Franelo no puede invitarme Invítenme porque si no no puedo jugar Amiguitos Si reconocieron que están contigo en la playa Eh... Que foto, Chili Blade Estoy perdido, eh La tercera Coño Es que yo a Luisito no lo veo mucho Es Luisito comunica, cabrón Nah, gente Nah, gente Es que Chiqui Play invita a... Porque es que él tiene hoteles, creo En... Holbox En la isla de Holbox No sé si tiene uno o varios Y... Y invita a... A streamer, cabrón A mí me ha invitado Chiqui Play a su hotel Ah... Está aquí Luisito comunica, cabrón Mira cómo sonríe Mira cómo sonríe Luisito Mira cómo sonríe Chiqui Play, eh Ah... Increíble, gente Increíble Le voy a dar hasta like, cabrón Ay... No me lo he visto venir, eh No me lo he visto venir Grabamos un vídeo ahí en Holbox ¿En serio? Pero... ¿Lo subió Luisito? Claro, es que eso en verdad El contenido para Luisito es... O sea, la isla de Holbox, supongo Que será un caramelito Entiendo, gente 2.760 suscriptores Estamos a 40 suscriptores De batir el récord En mi canal de suscriptores Nunca jamás he superado Los 2.800 suscriptores De verdad que se me cae la polla al suelo Lo digo en serio Se me cae la polla al suelo Está en su cuenta Pues a ver si le he hecho un ojillo Chiqui Play, amigo A 40 suscriptores Gente del récord del canal Matuchisalte E invita a Franelita A los tops que falten Y si no queda ninguno Pues dale caña Gente Comenten los tops Si... Si... Si vais a jugar En el chat Y... 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 Vale 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 Si, Franelo Esta también 5 subs y juega a Matuchis Venga, vale Tío Rompe 5 subs y juega a Matuchis Te lo compro Eh... Gente Franelo lo invita ya A todo Bueno, espérate Invita primero a Matuchis Si es que... Si es que Tío rompe 2 5 subs Tío rompe Es que En plan El mejor amigo de Matuchis O que Y amigos Yo voy a hacer pis Quiero hacer pipí Ahora vengo gente Mi espérate Hehehe Hehehe Gracias. 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 ¡Parece que me he caído! Ahora que no sabes que simplemente hay que hacer así... ¡Mi gente! ¡Mi gente! ¿Qué pasó, mi gente? ¿Cómo son los máquinas? Una noche es tuya y mía. ¿Puedo hacer el directo así, chicos? Sin aparecer en pantalla, es que no... ¿Puedo? ¡Ah, de verdad! ¿Pero cómo iba a hacer el directo así, gente? ¿Cómo iba a hacer todo, cabrón? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están los máquinas? ¡Eso tío rompe! Lo tomo ahí las cinco suscripciones. ¿Está matuch? Sí, está matuch. Vale. ¡Fanelito! Llena la salida, si puede ser. ¡Fanelito! Bueno, iniciar allá. Llevamos mucho tiempo. No, 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 no. Vehículos personalizados, no. ¡Fanelito! Hostia mano, se me ha enredado aquí el casco. Vale. ¡Iniciarla! Ahora sí que sí. ¡Vamos allá! ¡Uff! Gente se aproxima, ¿eh? A 35 suscriptores del récord del canal. A 35 suscriptores de ser 2.800. Y nunca jamás he superado esa cifra. Se me cae la polla, la verdad. Inicia Franelito, inicia Franelito, inicia Franelito, inicia Franelito, inicia Franelito, inicia Franelito. ¡Ah! Se está uniendo gente, cabrón. Ahí está. ¡Ah! Juega M Bonillo de la crew polla gorda, tío. Increíble, Bonillo. ¡Ah! En fin, ¿qué vamos a hacer, no? ¡Ah! 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 ¡De verdad! ¡José Punto Oliver! ¡Ay! ¡José Punto Oliver! Bueno, gente ChiquiPlay, acabo de regalar 10 suscripciones. Nos ponemos a 25 suscripciones del récord. ¡Ah! De verdad, gente, se me cae la polla al suelo ChiquiPlay, amigo. De verdad, mil gracias ChiquiPlay. No sé ni qué decirte, bro. ¡Puedo, ChiquiPlay! En el top 2, cabrón de suscripciones, eh. Con 96, eh. Está cerca del top 1, cabrón. Cuidado, eh. Grande ChiquiPlay, amigo. Te dedico a esta carrita, crack. ¡Vamos allá, gente! ¡Carrita Turbito! Perdón, perdón. No he empezado el vídeo con mi saludo. ¡Mi gente! ¡Carra Turbo! ¡Nada, amigos! Estamos aquí para reventar a todos estos mequetreces. ¡Aparta, coña! Vale, esta carrera la he jugado en algún momento de mi... ¡Oh! ¿En algún momento de mi vida, gente? ¿O no? ¡Respóndedme yo! ¡Oh! Te he imaginado, cabrón, eh. Creo que sí. ¡La he jugado! ¡He jugado la carrera de mierda, cabrón! ¡Ah! ¡Es bueno, es bueno, es bueno! ¡Es bueno el salto, cabrón! Vale, gente. ¡Vamos! ¡Volanding! Segunda posición. ¡Vámonos! ¡La jugamos ayer! ¡He jugado ayer esta carrera, tío! ¿Seguro, bro? Hostia, no me suena. No, 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 no. Esto lo... Franero, ¿esto lo he jugado yo? No me suena la llama esa en medio, eh. Yo la última llama que vi fue en Fortnite, chicos. No me suena esa llama, eh. No. Vale, vale. No la he jugado, no la he jugado, gente. Hostia, pues tiene buena pinta de quién es esta. Vale. ¿Quién es el lambe bichito que va primero? ¡Jarum! Pero... ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo? Vale, voy a hacer así, recargar el turbo aquí porque no sé exactamente lo que hay que hacer aquí arriba. Vale. Hice bien, gente. Puf, madre mía. Por poco. ¡Angeloski la creo! Vale. ¡Angeloski, gente! Un grande, un magna del mundillo. Vale, hostia. Me ha dado esto una ilusión óptica y no sabía para dónde tenía que saltar. Vale, 6 puntos de 35. Vamos muy bien, amigos. Vale... Ok, let's go. ¡Ojo! ¿Pillo esto como wallride? ¡Bueno, gente! Atentos, 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 atentos. Disfruten, 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 gente. Disfruten, disfruten de la jugada de mierda que acabo de hacer. ¿Qué os ha parecido? Increíble, eh. Vale, si hay que pillar esto como wallride, saltar... ¡Eh, eh, eh! Me adelantan, cabrón, cabrón, cabrón. Esto acaba de perder la gracia. Bueno, vaya metida. Vaya metida de lado, eh. Las que mejor saben. Vale, el primero es el compás. Christian RP, eh. Cuida con Christian RP con el balón en los pies, eh. Me tengo que comer una rama de un árbol. Fantástico, lo que yo quería. No voy a utilizar... Vale, Christian RP se cae. Me gusta. Vale, la gente normal iría por la rampa que está ahí. Yo voy por el tubo, cabrón. Yo voy por el tubo, cabrón. O sea, llevo así, recargo en el tubo... Y me como una polla. Pero vamos, bastante gorda incluso, eh. Oh... Vale, a ver. Gente, por favor. Tengo que parar de gemir ya, de verdad. O sea, gente, yo no puedo estar en directo y soltar un gemido por toda cara, tío. 500 bits, gemo. ¡Acá! ¡Eh! ¿Pero de dónde sale ese? Aparentemente, eh. Parece que me he caído, mi gente. Lo que no sabes es que simplemente hacemos así. Hostia, que poco ha faltado. Amigos, voy a perder. He estado a punto de meter el primer puñetazo a la mesa. Vale, se acabó ya las tonterías. Se acabó ya las tonterías. Vamos a jugar ya increíble. Hoy la noche es tuya y mía. Oye, esto es cierto, tío. Vale, tengo un tío pegado. Bro, no me jodas la vida, bro. Va. No me la jodas, brah. Ella y su grupo... Ella y su grupo, amiga, parecen las bras. Con vina high class. Con ropa vintage. Ese es el típico tema que al principio no me gustaba. En plan, la escuchas una vez y dices... La escuchas dos y dices... La escuchas tres y dices... Ya no la escucho mal, tío. La escuchas cuatro y dices... La escuchas cinco y dices... La escuchas seis y dices... No puedo parar de escucharlo. Ella y su grupo, amiga, parecen las bras. Con vina high class. Con ropa vintage. Touch. Vale, voy segundo. El primero, el amigo Cristian RPA. 30 segundos, gente. Lo pillo rápidamente. Calma, no os preocupéis. Ah, toqué un poco... Ah, 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 ah. Ah. Gente, es que he tocado donde no tenía que tocar, tío. He tocado donde no tenía que tocar. He tocado con la valla. Y no tenía que tocar ahí, coño. Vale, se me escapa Cristian. Cristian... Cristian es pro, eh. Cristian es pro, gente. Cristian... Sí. Cristian es pro... Cristian es pro... Bueno, acaban de regalar cinco suscripciones el amigo Andrés. Yo estoy... ¡No! ¡Andrés, más despistado! ¡No lo des más! ¡Me cago en todo! Eso no va, Andrés. Eso no va, tío. Gente, por favor. Por favor. ¿Tiene final difícil o algo, Franero? Dime que sí. Va, va. Ya me estoy agobiando, tío. De verdad, tío. Que soy gilipollas, bro. Es que soy un completo gilipollas, hermano. De verdad te lo digo. ¿Tiene final difícil, bro? No lo tiene, ¿verdad? No lo tiene, no lo tiene. Vale, gente. Máxima agotación. Ojo porque tenemos dos audios, eh. Gente. Tenemos dos audios. Cuidado. Se viene. Vale. El salto es increíble. La hierba... En el tenis. No me gusta. En otros lugares la hierba... Vale. El primero de 51 segundos, gente. Tampoco está tan lejos. Tampoco está tan lejos. Me da como placer. Mientras estoy jugando... Tocámelo... 16 puntos de 35, gente. Eh... Vale. Vale, calma. Se pilla el primero, eh. Se pilla el primero. Se pilla el primero. Calma, calma, chicos. Calma, calma, mi gente. Increíble, cabrón. Vale, vale, vale. A 51 segundos, cada vez más cerca, gente Cada vez más cerca Va, 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 va Vamos a jugar increíble, gente Vamos a jugar Vamos a sacar el prime, cabrón Uy, uy, saludó el parachoque, ¿lo habéis visto? Ha saludado el parachoque, es increíble Peque Ahí está Vamos, vamos, vamos Está lejos, eh Está lejos y creo que la carrera se va a ir acabando Ah, gente, de verdad, de verdad Nada, no puedo Pero cómo voy a ganar, cabrón Pero cómo voy a ganar Si tengo acelerito detrás Dándome el... Pero qué buen audio ese, qué buen audio ese Ese audio me flipa, eh Me flipa porque además ojalá fuera verdad la que sucediera Vale, 22 puntos de 35, gente Ay, me voy a reventar la cabeza contra la mesa, chicos De verdad, no puedo ser tan malo, cabrón Gente, de verdad De verdad, estoy desconcentrado, amigos Estoy desconcentrado, estoy desconcentrado Sí que es cierto que soy bueno jugando con el roque Pero tengo que tener día prime Para jugar increíble y con placer, eh En plan, o sea, con placer visual me refiero Tengo que tener día prime Como no tenga día prime Me entran ganas de arrancarme los pelos, cabrón Vale Vale Vamos bien, gente Vamos bien Vamos So good Oh, el salto es increíble Ojalá haya una partecita difícil, tío Que se queden pillados, de verdad Ojalá, cabrón La farola creo que la paso En efecto, mi querido Watson Vale, el salto es increíble Estamos jugando increíble ahora Estamos jugando increíble Tengo aquí al segundo Ojo que Matuch se pone primero Eh, Daniel Rectifica Rectifica, bro Rectifica Esto es como cuando alguien Roba una chuche, cabrón Cuando se hace mayor Pues rectifica, cabrón Y no lo... Ay, de verdad Rectifica, rectifica de nuevo Ay A punto de rectificar Muy increíblemente, eh, gente Ay, de verdad Otra vez desde aquí Qué pedazo de mierda estoy hecho, cabrón Ay, pero que intentaba, gente Nah, se quedó aquí pillado el segundo Pero Matuch, Matuch Matuch es pro, gente Matuch Mi compa, Matuch Mi compa es el que se lleva jugando con el Rock and Ball Todo el día, mi gente Ojo Igualmente no lo estamos haciendo mal Podríamos ganar, pero... Estoy teniendo mala suerte Estoy un poquillo desconcentrado, gente Cositas que pasan, ¿no? Cositas que pasan, mi gente Dani, una vez se me dobló el huevo Ah, pero cómo se me va a doblar el huevo, dice Hombre, el huevo se te puede torsionar, eh Hay que tener cuidado, gente O sea Los huevos Cuidado, eh, amigos O sea, un huevo puede girar sobre sí mismo Y... Literalmente torsionarse, tío O sea Es cierto, eh O sea, no juegues con los huevos, gente Con los huevos no se juega, gente Los huevos se dan para que juegue a otra persona ¡Eso, gente! Nah, acabó el primero No me lo merezco, tío Si es que estoy completamente... Ah, gente Vale, si no me paso la carrera Sin fallar, me salgo de la carrera O sea, si fallo, me salgo Porque ya acabó el primero Si fallo, me salgo de la carrera Si fallo, me salgo Si fallo, me salgo Ajá, que tenemos audio Ajá Así de pasar a mi huevo Como si fuera jugando a carrera Tú, no, tío Chiqui, play No Gente Bueno, es que tenemos ahí la meta, amigos Me da un poquito de toque No acabar, la verdad Me da un poquito de... De toque Voy a utilizar a Bruno Como la típica piedra Que te encuentras por la calle Y la cogen y se la tiras a un niño Bueno, gente Tercera posición No está mal, ¿no? Dos segundos para los diez minutos Un segundo para los diez minutos ¡Diez minutos! ¡Ahí está! Vale Hay poca luz No te veo ¿Cómo? ¿Cómo que hay poca luz y no me ves? ¿Cómo? No entiendo nada, tío Tsunaminu Gracias por el Prime Es una canción Ah ¿Y qué relata eso? En plan Una escena... O sea, canta un poquito como... No, no entiendo Andrés, muchas gracias por las cinco suscripciones, amigo Enrique, gracias por el Prime David Yenck, gracias por los dos meses De Yenck, amigo Tsunaminu, gracias por el Prime Chiquiperda, por los trescientos bits, amigo César Castillo, gracias por el Prime A ti también, amiguito ¡Grande! ¿Franelo? ¿Puedes poner otra carrera duro? A ver si no soy un gilipollas en esta ocasión Estaría guapo, tío Estaría guapo no ser un gilipollas, tío ¡Grande, Andrés, amigo! Gente, no quiero decir nada Pero estamos a 16 suscripciones De... El récord de mi canal histórico Nunca he superado los dos mil ochocientos suscriptores en Twitch Y estamos a 16 suscripciones de batirlo ¡Grande, el Sino, amiga! Son trescientos pitazos ¡Grande! ¡El Sino que te doy! A quince suscriptores ahora, gente Leo Prox ¡Grande! Son cuatro veces, Leo ¡A catorce, gente! ¡Ay, Dios mío! ¡El Opcox! Gracias por el Prime, amiguito A catorce, gente A catorce, cabrón Leganix, gracias por el Prime, amigo A trece, gente Ah, literalmente una cuenta atrás Literalmente una cuenta atrás, amigo Voy a invitándome a un autorbito Por favor Salvita A ver por los cinco meses de Prime Doce, gente ¡Aaah! ¡Ótale que sí! ¡Gracias por el Prime, mind! ¡Oce, amigos! ¡Once! ¡Bicho! Gracias por el primer mes Diez, gente ¡No! Chiquiplay regaló cinco ¡No! ¡Cuatro! Fue que eran cuatro, gente Chiquiplay, amigo Mira, gracias, Chiquiplay Te voy a comer todo el boquino Ya, de verdad, ¿eh? Chiquiplay, te lo voy a comer, bro Déjame hacerlo, por favor Mardígale por los siete meses, amigo Gente Cuatro Cuatro suscripciones para batir el récord histórico del canal ¡Ja, ja, ja! ¡Bulse! ¡Leomara! ¡Regaló cinco suscripciones! Muchas gracias, Leomar, amigo ¡Crack! ¡Adua doble A! ¡Gracias por el play, amiguitos! ¡Chiquiplay otras cinco! ¡Nah, mi gente! Esto se merece algo Esto se merece algo, gente ¡Nah, esto se lo merece! ¡Nah, mi gente! ¡Nah, mi gente! ¡Mi gente! ¡Récord del canal! Ah, chicos, de verdad 2.806 suscriptores No, no tiene sentido, gente De verdad, mil gracias, amigos Mil millones de gracias, cracks Os amo, gente De verdad, muchísimas gracias, eh, amigos Muchísimas gracias, hermano Es que estamos a menos de 200 suscriptores De los 3.000, hermano De los 3.000 3.000, cabrón Ah, de verdad, no tiene sentido Grande Leomar, eh, crack, grande, amigo Grande, gente Andrés, hace por esas dos también, Andrés Grandísimo, mi pana Y apenas vamos a mitad de mes Ya, ya, si es que es mitad de mes encima, gente Sin sentido, gente Sin sentido, la verdad No me lo creo, eh Muchísimas gracias, amigos De verdad Muchísimas gracias Literalmente el momento Donde más apoyo, gente Estamos siguiendo el canal de Twitch, eh Increíble Bueno, jugando el lito Invita a los tops Y una vez Invites a los tops Invita a todo el mundo Por favor, bueno, ya está ¿No? Estás invitando a todo el mundo Ahí está Vamos a jugar otra carrera turbo Creo que después le daremos No sé si un carita a carita Un agujero con sorpresa La veremos ¿Dani un K de bits Y otro Bip? Sí, el Sido Venga, va Te lo compro Bueno, el Sido Regalando Bips Por un día a la peña, eh Gente Los que habéis jugado A la partida anterior Que no seáis tops Donadores Tenéis que saliros, ¿vale? Ajá, Sofía La Bip Sofía Se llama ahora Ese versino Le regalo el Bip a Sofía Disfruta tu Bip Sofía A los dioses Si ganas dos suscripciones Lo intentaré, Jesús Nunca sabré lo que puede pasar Pero lo intentaré Muchas gracias al Sido Amigo por esos mil bitazos Crack Mastodonte Máquina Gente ¿Cuántas suscripciones llevamos? Tío Amigo No tiene ningún tipo de sentido Cabrón Madre mía, tío Es que hemos batiado el récord Los megadioses Los megadioses Ya no somos los dioses, gente Ya somos los megadioses Ah, Junior Ya le dije a Junior Que se consideraba pro, ¿no, gente? Franero, ¿se lo dije? Sí, ¿verdad? Diría que sí, ¿no? Unas cuantas de veces Vale Sí, ¿verdad? Junior, amigo No puedes jugar Lo que queda directo Amigo Respeta las normas, amigo Por favor Hay que respetar las normas, mi gente Saca a Bonillo Franelito Que no está en la crew Y mete a... Mete a... Mete a... Pues eso A gente Los super mega hiperdioses Sí Bueno, Franelito Eso será cuando salga GTA 6 Ahí cuando salga GTA 6 El primer día Saremos los super mega hiperdioses No jugabais de pequeño A llamaros de alguna manera Y decir Yo soy super Dani Pues yo soy super mega Pedro No, pues yo soy hiper super mega Dani Yo jugaba eso, tío Yo creo que eso Pues jugaba todo, ¿eh? Madre mía Los niños Los niños pequeños, bro Es para cogerle Y meterle cuatro puñetazos en la cabeza Y decirle Despierta ya, cabrón Aprende a... Aprende a razonar Aprende a ser lógico Es madura, cabrón O sea Entonces puedes pensar Y los niños Tú dices Oh, es adorable Mira Es adorable Pero si lo piensas fríamente Es un puto tonto, cabrón O sea Espabila, hermano Compórtate Eh, franelito Inicia la actividad Porque parece que se dificulta la invitada ¿No, franelito? Inicia la, inicia la Ahí está, franelito Estaba deseando Ahora que va a franelito sudando Invitando a todo el mundo Y al mismo tiempo tocándose un poco Ah, franelito Franelito ¿Cómo iba a decirte eso? Franelito No lo sé, David, pero nos vemos salio, cabrón Nos vemos salio ¡Adelante! El culo es adictivo Sobre todo cuando es gordo y grande David, amigo Exclamación Criu Y el bot te lo responde, amiguito Es verdad, Jesús Si gano dos subs del compa Jesús, ¿eh? Vamos allá ¡Migante! Carreita turbo Y hay que ganar, gente, 100% Porque si gano me regalan dos suscripciones Y yo quiero suscripciones ¡Quiero muchas suscripciones! Al final perderé, gente, porque Cuando me decís que si gano Donáis suscripciones, pierdo Porque soy gilipollas Así de claro Una, gente Máxima concentración Aparentemente Hay que coger la rampa azul Lo que nadie sabe es que simplemente hacemos así ¡Ahhh! Te pensaste que me caía, ¿eh, tontito? ¡Cópamela! Dime que llego Dime que llego, va Dime que llego, va Dime que llego, va Dime que llego, va ¡Oh, oh, oh! ¡Qué rico, gente! Un salto así, de verdad Tan a lo justo, de verdad Pero cómo puede ser tan ricolino, cabrón Es muy placentero Ojo, tenemos sábado, cabrón Vale, gente 5 puntos de 38 Hoy voy volando Gente, esta carrera creo que sí que es repetida de hace tiempo ¿Verdad? Ah, esta la jugamos hace poco Oh, increíble Amigo, ya me acuerdo Esta DCR es buenísima, ¿eh? Vale, que ahí me quedé pillado Me he acordado porque ahí me quedé pillado ¿Sabes? Pero ya Ya no me quedo pillado ahí, gente Ahora me quedo pillado por ti, bombón Sí, sí Tú, tú, tú Tú, tú No, no Tú, tú Uy, casi reboto y entro, canto, cabrón Aparentemente Parece que me he caído, mi gente Lo que no sabes es que simplemente Hacemos Así Me he pasado un poco, gente Lo admito Me he pasado un poco, ¿eh? Me he pasado un poco Vale, espérate Porque te salto Y Y Y rocé con lo que no había que rozar Aparentemente, gente Me he vuelto a caer Lo que no sabes es que Simplemente Ay, de verdad, gente Ojo que tenemos Audio Gente, Chris se lo ha pasado, tío A mi manera Es complicado En una bici que me llevo a todos lados Vale, menos mal que voy a pillar el punto por abajo Un baleneta Desesperado Y una cantidad que yo guardo cuando te escribí 10.38, gente Tenemos el primero Y el segundo justamente aquí delante ¿Qué temazo es ese, bro? Esas son las buenas canciones, tío De verdad te lo digo, ¿eh? A ver, la canción es una mierda Pero... Cabrón ¿Sabes? Ahora es solamente... Eh... No me sé No me sé ninguna canción actual, gente Ah, amigos Pero cómo Pero cómo Pero cómo Vale, voy a arrepentir Gente Voy a concentrarme, gente De verdad Me estoy cabreando, coño Voy a concentrarme ya, cojones De verdad Tío, todas las carreras tú lo perdías, hermano Por favor Ya basta, coño Vale, este salto es increíble ¿Verdad? ¿Para antes, Mande? De verdad, ¿eh? ¡Haco Nipi regaló 5 subs, gente! El vuelo de Haco Nipi Ojo que se vienen dos audios, amigos De Haco Nipi Dos audios y medio, ¿eh? Juez Dos audios Pon dos audios y medio, juez Claro, porque son dos Sus un audio Son cinco, ¿sabes? Son dos y medio, cabrón Me he metido el palo por el culete, chicos Me he metido el palo por el culete Hostia Literalmente épico, amigas Ahora he tocado a mitad Anda, de uno ¿Pero cómo hago esto, tío? No sé cómo saltar así ¿Así? Dime que sí, va Creo que sí, creo que sí Vale, vale, de una, de una ¡Ah! El juez se lo olvidó poner en el medio, ¿no? ¡Bueh! ¡Bueh! Falta medio audio ¡Buenas mierdas de audio! ¡Gracias, Haco Nipi, amigo! Vale, aquí está el segundo Aparentemente, ¿eh? Parece que alguien saltaría Por la ropa normalmente Por el centro Pero yo no lo hago así Vale, Cris Calma, calma, calma Vamos a jugar ya bien, gente De verdad Paremos de hacer tonterías, gente Hoy estoy manco, cabrón Voy a parar de hacer tonterías Porque Al final ¡Bro, de verdad, Daniel! Vale, vale, el salto es increíble Mira, la idea es chocarme contra la pared Redirigirme hacia la No contaba con esa lámpara ¿Qué, qué? Ah, vale, ya me acuerdo de esta parte, amigo Esta parte es bien difícil, mami Pero para Dani Reb no hay nada difícil ¿Entiendes? Vale, salto encima de la bandera de Camerún Vale, creo que no debería Creo que no debería abrir la boca Respecto a nombre de las banderas, gente Vale, hay que entrar por el tubo Ok, por el tubo va a entrar tu madre Porque yo no voy a entrar ¡Hacemos así! ¡Ah! No pillé el punto, cabrón Era el clip de mi vida ¡Qué asco de vida, cabrón! Dani, no sabes nada de banderas Ya, amigo La verdad es que Tema bandera Tema tabú en este canal, ¿eh, gente? Tema bandera es tema tabú, ¿eh? O sea Bro, pero, pero ¿Qué estoy haciendo, gente? De verdad Pregunta muy seria ¿Qué coño estoy haciendo, tío? Ay, hermano, de verdad Ay, hermanito Hermanito Yo no puedo No puedo No puedo creerlo, mami No, de verdad Vale, buena, buena, buena Voy a intentar Ay, nada Pero de verdad De verdad Yo soy gilipollas Aparentemente parece que me he caído, gente Y efectivamente me he caído porque soy Gilipollas Ay, qué dura es la vida Pero qué dura es la La Esta tan dura Que esta rigu Ja, Canipi Regaló otras cinco suscripciones, gente Otras dos audio y medio Vamos allá Canipi, va por ti, amigo ¿Haga? Me encanta lo de dos audio y medio Es increíble Vamos Señor, señor Oye, de verdad Me están dando bien durote, eh Ahora me tocáis todos, ¿no? Por favor, por favor Opa ¿Quién se suscribió? Bueno, gente Estamos aquí Disfrutando Tenemos aquí el primero Que es el compa Chris Lastimosamente Va a ser adelantado Ah, Chris En vez de coger el suelo Se lo comió, cabrón Se lo comió Tienes hambre, Chris Te dio un poquito de comer Te apetece un poquito de pitch Perdón, perdón, perdón Perdón Pido perdón a todo mi público De verdad Vale, rebota para el otro lado Ahora recargas el turbo Ah, no salió exactamente Como yo quería Vale, amigos ¿Qué tengo que hacer aquí exactamente? Uy Es que la carrera esta está guapísima Lo que pasa es que hoy No estoy motivado con las turbos No me siento yo No me siento yo potente Jugando con el Con el coche turbo La verdad No me siento yo potente Pero si no me siento potente ¿Esto qué es, Daniel? Pero se está jugando increíble, cabrón ¿Te imaginas que salgo disparado Para el punto? No ha sido así Pero, amigos Literal mancha Hay que hacer así 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 Y así Y ahora vienes por aquí Y reapareces El final es difícil El final es difícil de esta carrera Vale, voy primero Calma Calma Ahí voy Ahí voy Ahí voy Buenísimo Alguien normal cogería el rulo este Yo lo que hago es así Me reviento contra el rulo Tiro un turbo así Y me voy a la verga Porque soy Un muy mal jugador Gente Ya, ya, ya Estoy jugando como una mierda Igualmente vamos primero, gente Que es lo importante, cabrón Lo que, lo que, lo que Oh, Dios Pilla el punto, Daniel Pilla el punto, Daniel Vale Pero, gente ¿Desde cuándo me caigo? De verdad ¿Pero desde cuándo me...? ¡No! Es que encima Me voy a comer Mi dedo meñigue, gente Me lo voy a A comer un poquito La verdad Tengo hambre Hombre, Ian Criss ¿Qué tal? Ian Criss Apúntate a esta, Ian Criss Bro, es que no pillo el punto, cabrón No pasa nada Hacemos así Vale A lo menos he tirado a Ian Criss Ah, de verdad, gente De verdad, eh Ian Criss intentando hacer la épica también Vale, bien Vale, gente Lo tenemos que ganar, por Dios 27.38 Va, va, va Tengo ahí en Criss pegado Va, va, va Concentración, concentración Concentración Ah, coño, ¿qué es? Ah, no, por ahí no es Por aquí Concentración No recargo, eh No recargo, gente Lastimosamente no recargo Pero vamos bien Vamos bien, coño Uy, nada Lo tengo aquí al lado otra vez Pobblemitas Little woman Pobblemitas Vale, pillé el punto Mientras me aparecía Fue completamente espectacular, amigos Me voy Criss se queda ahí pillado Dale, dale, dale Máxima concentración Máxima concentración Bien Vamos Vamos Va, 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 va Ay, qué hipo Mantrao, coño Se acaba la carga 3.88 Criss detrás pegado Gente Complicaciones Vale Vale Vale, 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 vale Ahí voy Ahí voy 35.38 Amigo Ah, hostia Al final Es que esta carrera la jugamos hace muy poco, tío Hace muy, muy poquito A la primera Va a la primera Gente, va a la primera Va a la primera, cabrón Haco Nipio Otra cija Nipio Te voy a besar, eh, amigo Dos y medio más, amigos ¿Qué te pareció? Algo nipio increíble Ajá En verdad Los esclavos deberían devolver a Sissi, gente Vale Vale Vale, gente 38.38 Bueno No, me he equivocado Porque si fuera así habríamos acabado la carrera Bueno, realmente sí que es así Amigos Me lo voy a pasar ya ¿No, gente? Me lo voy a pasar a la primerita O sea, a mi hora ya no, pero Joder Es complicado este final, tío Es muy complicado este final de polla, tío Motivación 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 Además, si gano dos suscriptores de Jesús, eh Cuidado No Sí, cabrón Joder, está muy lejos el salto de polla, tío Ah, está muy lejos, gente De verdad Es que está lejos, eh Está el cabrón salto lejos, eh Nah, tío Me paso, cabrón Va, 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 va Está la buena, está la buena Nada, el salto es una mierda El salto es increíble Está lejos, cabrón Gris arriba Gris, pero como te has quedado ahí, cabrón Ah, Gris Joder Qué difícil, coño Vale, Gris creo que puede Vale, casi entro en la meta Gente, por favor, ya Pero, cabrón Hostia, el agujero es gordito, eh Como para no meterla, tío Bru Nah, nah, nah Estoy jugando lamentable, tío Estoy jugando Gente, quiero ganar Quiero ganar, de verdad Quiero... Vale, vale Mira Atentos 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 Nah, nah Me colé Me colé cuatro pueblos y medio Voy a perder, eh Voy a perder, amigo Hoy no estoy yo motivado con el rocker, eh Hoy no estoy yo motivado con el rocker, gente Es bien difícil, papi Te salto, eh Estoy saltando como una polla, bro Vale, calma Aparentemente alguien reaparecería aquí Porque el coche está doblado No sé qué No sé cuánto Pero eso haría un perdedor, gente Un ganador lo que hace es saltar Entrar otra vez por medio del maldavilloso y fantástico tubo O al menos recargar al turbo como se pueda Volver a recomportarse Y ir a buscar al submarino Ocean Gate Por si acaso Hay algún superviviente, sí Vale, calma Ganó Jezion, gente Nos vamos a la carrera Eso Eh Pereza, gente De verdad Estoy jugando hoy con el rocker, fatal Eh Vamos a jugar Otro agujero con sorpresa Y después creo que un carita a carita La verdad Eh Haconipi, amigos Mil gracias, hermano Por esas 15 suscripcionazas, cabrón De verdad Mil gracias, Haconipi, hermano Gente Somos 2.818 suscriptores De verdad Nos aproximamos a los 3.000, eh ¿Qué pasa contigo? Sí 3.000 suscriptores Te callas Venga A dormir Increíble, amigos De verdad Mil gracias, eh Funelito Un agujerito con sorpresa, amigos Baby Apaga el celular Daniel ¿No quieres que te regale dos personas con sorpresa? Sí Jesús Adelante Adelante Jesús ¡Verdad En verdad Sí Adelante Jesús Gracias, amigo Bueno, no el mismo Jesús David Muchas gracias por los bits Amiguito Franquito También Gracias por el beat O sea, por el beat No, por los bits Grande, mi panita Eh Opa ¿Quién se suscribió? ¿Quién se suscribió? Amigo Grandísimo Dios, hermano ¿Qué toque me da ver Que me falta 1.200 bits Para los 10.000? Hostia Sí, a mí también Me da bastante toque Me da bastante toque Si pierdes el agujero Dos subs Grande Joseto Es algo de regalo Amigo Ojo que tenemos audio, gente Adelante Juez Deleítanos Con un gran audio Juez Del amigo Joseto Jo, jo Una cuenta de TikTok La cual Te dice Como chingal mejor Ni me acordaba Que había dicho eso Tío, de verdad Ni me acordaba Es que no me acuerdo De la mayoría De audios En plan Estoy completamente zumbado Daniel, acabo de mostrar Una foto a mi pareja De ti Y que estás Y dice que estás Bien bello Gracias Gracias Henry Dile gracias a tu pareja Este audio Sí, sí Este audio es de hoy Ya, Jesús Es que es mejor Regalarlas y ya En verdad Porque si no Si ganas Tres rondas seguidas Dono lo que falta Para los 10.000 Hostia El Sino, cabrón Me has puesto nervioso Cabrón Vale, si no Te lo compro el reto Te lo compro Inviten a los top donadores Gente Dani intentando ser respetuoso Sí, sí, gente Con la novia De los suscriptores No se juega Gente Con la novia De los suscriptores No se juega Es así, gente Las novia De los suscriptores Son sagradas Joely Gracias por los 11 meses Amigo Grande, Joely ¿Cuándo creaste Nuevos emotes? Tango Del otro día Amigo Ayer Justamente Oking Gracias por el Prime Amigo Grande Oking Grande Oking Tiene buena pinta Este agujero No es cierto Lo jugamos hace tiempo Creo, eh Vale, vale Pero vamos a jugarlo Vamos a jugarlo Está buenardo Vale, Franepto Invita a los top donadores De bits Y top donadores De subs No puede jugar Nadie Gente De los que han jugado La actividad anterior Para que haya gente nueva Y Funer Y tú Invita Una vez estén Los top donadores A todo el mundo Por favor Y yo de mientras Voy a hacer pipí Amigos Ahora vengo Gente Os quiero Ginez Mamodazo Gracias por el Prime Grande Jorge Nitales Gracias por el Prime Amigo Buen nombre Ahora tengo otro tipo de hobbies Como darle besitos a tu mamá Dale guacha Suelta ¿Dónde el equipaje? ¿Sin el equipaje? ¿Sin el equipaje? ¿Sin el equipaje? ¿Los qué? ¿Los qué? Los dioses ¿Quién vino a la piña? Debajo del mar ¡Tú mamá! El seguiple Frenó, eh Yo en cambio Veo una abuela Por la calle Y la piso Dani ¿Cuál fue tu mayor miedo De pequeño? Mi tío Gente, en 19 años Me tengo que meter un tubo Por el culo Literalmente El mapache De mierda Me comió Todos los huevos Me están follando Por todos lados Es una pedazo de mierda Aplastada del suelo ¿Qué está pasando? ¿Es que te metí Blatito? Todo lo que le hago A tu mamá, cabrón Cada vez que me encuentro Con ella en la noche Lo pasamos bien rico Lo pasamos bien rico Mira, lo hago así Lo hago así Lo hago así Pon, 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 pon Pon, 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 pon Mi, mi, mi gente Buenas gente ¿Qué tal? Chicos ¿Qué tal? ¿Cómo están los máquinas? Mi gente Eso Ya están aquí las máquinas Funelito Ahí está Funelito ¿Qué tal amigos? La boca callada Gente ¿Puedo unirme? Claro que sí Sí, Luciana Claro que sí Luciana Gu, 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 gucianita A ver un momentito Tengo que ver una cocina Ahora que mi gente Mi gente Gu, 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 gucianita Eh, vale Somos trece Se sale Ya no se puede ir nadie más ¿Ves que antes? Se sale Cice Se sale también Harun Harun Jaco Nipi Jaco Nipi Jaco Nipi Jaco Nipi Vuelve por todo lo alto Cabrón Oh, gente Jaco Nipi En el top seis Cuidado Grande Jaco Nipi Amigo Por esas cinco Crack Qué grande amigo Gente Jaco Nipi Jaco Nipi Tiene el top histórico De subs Puede ser No sé Grande amiguito Muchas gracias por esas cinco Crack Sí, ¿no? Con novecientas Es pollo, es verdad Pollo Pero pollo No cuenta En plan Ese chaval creo que fue El típico chaval Que le robó la tarjeta A su padre un día Y donó a veinte millones De personas Y no volvió a donar Bueno, no se sabe En verdad A lo mejor no, gente Sí cuenta, obviamente Muchas gracias Jaco Nipi Amigo Crack Tengo seiscientas Noventa y cinco La madre que me parió Hermano La madre que me parió Gracias hermano De verdad Muchísimas gracias Jaco Nipi Un placer Verte de vuelta Amigo Vale Eric Cuatro rondas No, no, no Tres rondas Porque son cuatro equipos Vale Espérate Cuatro equipos Vale Está bien Equipos de tres Ahí a tres rondas Yo creo que está bien Sí Eric Repp Dale a iniciar sesión Amigo Adelante A jugar Gente A ver con quién Me toca mi equipo No sé por qué Tengo la sensación De que me voy a tocar Con Chiqui Play Siempre me toca Con Chiqui Play Jaco Nipi Otra cinco ¿Cómo? Eh No Jaco Nipi Amigo Gente Jaco Nipi Va por el top uno Cuidado Cuidado que puede conseguir El modelador Jaco Nipi Cuidado lindo 700 sub Jaco Nipi Que barbaridad Que barbaridad Cabrón Mil gracias amigo Mil gracias 700 sub en total Gente Jaco Nipi Un grande mi pana Un grandísimo mi pana Gente Vamos a ver amigos Vale Mi gente Agujeros con sorpresa Agujeros con sorpresa De Cuatro equipos Y Estoy con Chiqui Play No falla Chiqui Play Siempre está en mi equipo Y si gano Tres rondas seguidas Gente Es que es a tres rondas La partida Me engaña cabrón Que hay No se lo que hay Pero creo que he visto Algún vehículo Si gano las tres rondas Seguidas El Sino dona 1200 bits Gente No te imaginas que gano Todas seguidas Cabrón Sería completamente Re-epico Vale Este mapa ya lo jugamos Lo que pasa es que No hay mapas nuevos Gente Pues porque bueno Los creadores están Coño Descansando Gente Las vacaciones de veranito Tu sabes Papi Vaya salto Este salto De verdad es muy fácil Pillar aquí vehículos Pero la estoy liando Parda eh La estoy liando Muy parda gente Vale calma Ahí está Vale Cierro la puerta Bueno Gente Es que la puerta Me cago en la puerta Brother Dime que si Va 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 Joder Bueno al menos caigo en este Cierro la puerta Bueno mejor la descoloco Mejor la reviento Para siempre Sí Mejor Vale Joder RPG de polla Vale este mapa El que se podía ir Para abajo Si subes en alguna caja Puedes ir bajando Para abajo Y pillando las siguientes cajas Es la parte Bueno la parte chetada De este A lo mejor es con sorpresa Gente Creo que solamente hay Vehículos chetados Arriba del todo A ver que hay que tener Un poquito de habilidad Para hacer esto Joder pistola Es que ni lo voy a Ni lo voy a coger Ni me voy a bajar Del coche La verdad Claro no es fácil Puedes fallar Eh bro Espérate que aquí Aquí nos empezamos A entender Coño Uf Macaceras De verdad Vale a ver Realmente Realmente Dios mío No le he dado de milagro Lo más rentable sería Creo que le puedo dar a Lu Los cojones Lo más rentable sería Ir a por algún vehículo chetado En verdad esto que estoy haciendo Es una tontería No 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 Gente Me voy a ir Me voy a ir Me voy a ir Me voy a ir porque es una tontería Amigo O sea Lo mejor es pillar Un de esto de arriba del todo Y ya está O sea Pillas un vehículo De arriba del todo Hostia pero si la peña Ya subió arriba del todo Cabrón Arriba del todo No hay nada Pero de verdad Lo de la puerta Es una cosa que se carga Los minijuegos estos De verdad Es una cosa que se lo carga Porque al abrirse la puerta Ya no puede saltar recto En plan Pierde la física el coche ¿Sabes? Y está bugueado Creo que hay alguna rampa Que están bugueadas Y otras que no Creo que voy a coger Siempre La rampa Creo que esta rampa No se buguea ¿Puede ser? Joder Es que Aquí como cojones salto Brother No tiene sentido Vale No hay tanque Ni nada Pero ¿Qué está pasando? No hay tanque Ni nada Vale Si tenemos un tanque Ah no 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 Pero Estamos con sorpresa ¿Qué coño es? Pregunta seria Habrá que ir A la antigua usanza Le he dado de milagro Se lo come Se lo come Se lo come Dios Que bueno Soy Oh gente De verdad Hostia cabrón No soy buenísimo Gente O sea De verdad De verdad No no Lo digo muy en serio Soy buenísimo Cabrón Callao Es otro nivel Gente Es otro nivel Gente No me quedan Lo mataba Lo mataba Lo mataba Lo ca... Nah Next level Cabrón Next level Gente Literalmente Next level Gente A ver ¿Qué hay aquí? Joder Bro Agujeros con sorpresa Agujeros con sorpresa De poquitos vehículos Y apañártelas como puedas Gente Me gusta en verdad Tiene su... Tiene su parte chula Ah no me quedan... Nah Problemas Tío No tengo Un momento Déjame que piense algo Ah Estos no te lo has visto venir Le he dado Creo que el vigilante va blindado Gente Alguien me confirma Le puedo meter un tiro Tiene el coche reventado Este tiene el coche reventado Este va a tener que cambiar de coche Gente Calma Le puedo matar Al del vigilante de dentro Franero Franero Hijo de su madre Sí Vale, vale Se puede Vale Están abajo Están cagados En plan No salen de ahí Tío Mira, mira Hermano Pero que tengo un sniper ¿Tú que te crees que te voy a meter un tiraco hermano? Vale, vale Tenemos Vale, vale Compañero Compañero Vale, vale Tiene este coche con Con misiles De loco De loco De loco De loco Ya está Ya está Ya está Vale, espérate Que se queda uno Creo Vamos No le estoy dando de milagro Nada Tiene el coche Tiene el coche en la mierda Oye, de verdad Hay una guerra ahí De vigilante Vale Bien, bien, bien Queda el RocketVoltik Queda el RocketVoltik abajo Queda el RocketVoltik abajo ¿Eh? Eh, bro De verdad Dios, de verdad Vale, tiene el coche súper Le estoy disparando al coche ¿Cómo le voy a disparar al coche, gente? Yo disparo donde hay carne Que duela Coño Vaya Vaya primera ronda Hay gente Más de Hakonipi Diez un Más de Hakonipi, gente Oye, de verdad Muchas gracias Hakonipi, amigo Te voy a besar la boca Cabrón Top 4 Hakonipi Cabrón Se aproxima al top 3 Hakonipi, amigo De verdad Mil gracias, hermano Mil millones de gracias, amigo En serio Dar 82 También muchas gracias Por los dos meses, amigo Paolo Gracias por el primer mes Crack de King Gracias por el Prime, amiguito Grande, mi gente Qué grande Haco, eh, gente Vale, amigos 1-0 Recordemos que sigamos Tres rondas saqueras Literalmente Me regala el Sino 1200 vitazos, eh Ah, gente Vaya salto de polla Aparentemente Porque en verdad Hacemos así Hacemos así Y me como Y me la como Correigo Amigo, de verdad Yo estoy fatal de la cabeza O sea, vosotros sois conscientes, ¿no? Claro, vosotros me lo perdonáis ¿Verdad, gente? ¿Vosotros me lo perdonáis Que yo estoy todo reventado De la cabeza, gente? Sí, ¿no? Pero es que este Que yo creo que en sorpresa Es raro porque Pero, vale Ahí arriba hay un De estos blindados, creo Ah, no, no, no Era el No, no entiendo nada Me lo perdonáis, ¿no, gente? Vale, vale Pero es que yo me noto Que estoy como reventadito De la cabeza, ¿sabes? Entonces Necesito que me perdonéis, cabrón Vale, creo que este tío Tiene F4, gente ¡Ah, pasó! ¿Cómo sabía que tenía F4? Es que venía detrás mía, tío Estaba viendo ahí, digo No sé si cogerlo, ¿eh, gente? Bueno, sí, sí Porque puedo disparar Con la ametralladora que tiene Esto revienta de un C4, ¿verdad? Bueno, pero tiene una ametralladora Chulilla Lo mismo algo podemos hacer Puedo reventarlos Los rock and bolti, gente Calma Vale Puedo pinchar las ruedas Joderles al otro equipo Este es el que tiene C4, tío No, ¿no? Calma Bro, es que ni le Ni le puedo dar Esto es una mierda, ¿eh, gente? Esto es una jodida mierda, tío Vale, voy a pillar mis RPG Me voy a saltar al de arriba, amigo Con el Con la cosa esta, tío A ver si consigo saltar A la A la caja de arriba, ¿sabes? Es complicado, pero Bro, no te creo No, 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 no No, que van a spawnear los Ay, de verdad Me caí Gente, le iba a disparar Y me he resbalado Para atrás, gente De verdad Esto es real, tío Nah, no te creo, tío Vale, se muere Chiquiplay Se muere Jael Y se muere Champagne Muéranse, amigos Ah, el reto de Ircino Se fue a la verga, cabrón Gente, he tenido un muy mal Qué mala suerte He tenido una mala suerte, cabrón Qué mal, gente Qué mal Macasedas, dice uno Qué lástima, tío Qué lástima Qué lástima Qué lástima Nah, gente Ircino De verdad Ay, yo no sé Ircino, gente Ircino Hay días que apoya cabronamente Ircino Muchísimas gracias Ircino, hermanito Te mando Un beso gigantesco Broder De verdad Ircino, crack Muchísimas gracias, amigos Me faltan 21 bits ¿Cómo que 21 bits? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Puedes decir lo de Carluncho, por favor? Claro, lú 300 bits A dos expresiones Suena el audio ¿Qué queráis? Ah, para los 10k Ah, problemas Problemas Ircino Qué rabia Vale, tengo que saltar arriba del top, gente 100% Hay que saltar arriba del top, 100% Es verdad, fácil Saltas arriba de la caja Y después das marcha atrás Y ya está, tío Y ya está, gente Es fácil, tío Vamos allá, mi gente Vale 1, 1, 0 1, 1, 0, 0 Oye, de verdad Esto es real, tío Es real Es real que lleguemos a este nivel de metagaming, cabrón Me parece increíble, gente Al nivel que llegamos de metagaming asqueroso Vale, no, no Atentos a esta gente La mejor jugada, la más placentera que vais a ver En muchísimo tiempo, cabrón Es que no me la voy a jugar ni siquiera En plan Voy a saltar aquí, arriba de la caja Y le voy a dar patada Ahí va a hacerlo placentero Pero mejor inteligente que placentero, gente Mejor inteligente que placentero Es así Es win, gente 2-1 Hemos ganado 2-1 la ronda, gente Para, para, para Posiblemente el vehículo más cheta de la partida Pero ha estado a punto de robarme el coche Lo que pasa es que me he caído para abajo Ah, que los misiones no son guiados Hostia, cabrón Vale, nada Pues entonces La rotatoria, cabrón La rotatoria esta está cheta Nada, la rotatoria esta ganamos de 1 Mira, 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 mira Nada, es que lo reviento, es que lo reviento Literalmente, como me lié con 1 Nada, no, 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 no Tengo que liarme con 1 Tengo que liarme con 1 Porque lo mismo me gusta, ¿sabes? Hay que probarlo todo en la vida, gente Vale Está aquí, está aquí, está aquí Tal cual cae, tal cual cae Tal cual Vale, fuera Me están disparando, me están disparando 5-4, 5-4, 5-4 Vale, se suicidó Qué buena, qué buena utilización de los C4, mi pana Lo hiciste increíble, cabrón Vale, le pinché la rueda ¿Qué pasó? Ah, le disparé al C4 ¡Le disparé al C4! ¡Que asomó por la ventanilla! ¡Y lo maté! La que le estoy metiendo a mi colega, tío Es loca, eh La que le estoy metiendo Nah, nah, este tengo que seguirlo, eh La que le estoy metiendo a mi colega Gente, gente, gente Hay un tío ahí tirando bengala Cuidado, eh Cuidado que puede estar llamando la atención Por algún casual Pero, gente, ¿cuánto resiste ese rocket Voltic, coño? La madre que lo parió, tío A ver, espérate Voy a intentar hacer la épica Tiramos un mortuero posterior Mira, mira Mortuero posterior Mortuero posterior Mortuero posterior Mortuero posterior Mortuero posterior ¡Mecil! ¡Mecil! Vale, gente A ver, voy a terminar Hostia, me encanta como sale Mortuero posterior Es como cagar un mojón perfecto, eh Ahí, ahí Pinchamos ruedas Pinchamos ruedas El primer paso es pinchar ruedas, gente Como un loco Y ahora ya Que sientan la... Vale, ese era el que antes Estaba tocando muy... Vale, creo que está un tiro mi pana, eh Pero sale mucho más rentable Apuntar a la persona como tal Ahí está Hostia, como estoy dejando los coches Vale, gente Calma Vale, hay uno que está No sé dónde está Vale, se acaba de matar este solo Ah, no, lo ha matado Lo ha matado a Macacetas De un tiro ¡Bueno, Macacet! Vale, este tío tiene sniper Este tío está muerto Así es que lo otro tío Bueno, gente El tiro que acabo de meter Madre de Dios Santísimo de la Virgen Bueno 2-1, amigos Tusnalgas.exe Muchas gracias por el Prime, amigo Gran nombre CG3Rep Gracias por los 3 veces de Prime, amiguito Agustín Gracias por los 4 veces de Prime, amiguito Ercino Bueno Ahora sí, coño Aún no puedo creer que me faltaran 21 bits Para los 10.000 Gran Ercino, amigo El audio para celebrar que Ercino Ha llegado a los 10.000 bits donados en total Adelante, juez Gente, me han tocado el culo, chicos Me dieron una alegada, eh Ahí está Ercino La verdad es que el emblema de los 10.000 bits es el más tocho, eh Bueno, el más tocho El más tocho es lo siguiente, ¿no? Pero el de 10.000 es guapo, dude Grande Ercino, amigo Mil gracias, crack Bueno, amigos 2-1 Guineando Uy, uy, uy Estamos jugando bien, eh, cabrón Vale, arriba a la izquierda, vigilante Arriba en medio El... El mierdi... El mierdi esto, tío Bueno, el mierdi no El coche este es súper chetado Y arriba a la derecha ¡Tú, mamá! Me cago en mi padre, tío Ojo, arriba a la derecha Pido perdón, gente Pido perdón, la verdad Ojo Oh, gente, no choco con nada de la carrocería Todo el tiempo con las ruedas Da placer, cabrón Ay, Macasega Me rompiste el carro Ambebichito Ambebichito Vale, madre Estoy completamente reventado Vale Es que no quiero... Es que no quiero entrar a la caja Bueno, espérate que se convierte en articuno mi coche ¿Qué tenemos? Bueno, gente Vale, esto... Franero, ¿con esta metraladora yo puedo girarla? Espérate No, 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 no La he liado Bueno, habrá que... Poco, ¿no? Vale Bueno, algo se podía, creo, ¿no? Vale, sí, es verdad Se puede, se puede, se puede algo, gente Se puede algo Vale, vale Me gusta, me gusta que se pueda algo Ok El líquido es armado Ah, no, no se puede mucho, ¿eh? Ah, sí, 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 sí Buena, Bruno Vale, tiene que tener algo este Por eso me quiere... Ahí está Tiene que tener algo Sí, tiene C4 Tiene C4 Esto es una mierda En verdad, ¿eh, gente? Esto yo no lo quiero, ¿eh? Ah, pero con qué voy a ganar la partida Si no, también te digo Es que no hay ni tanque en esto Voy a pinchar toda la rueda Para tocar la polla, la verdad Creo que me van a reventar el coche En cualquier momento Gente, no me gusta, ¿eh? No me gusta esto, ¿eh? Lo que vais a ver ahora mismo es 4.500 de IQ, gente Atentos Vale, espérate Vais a ver posiblemente El mayor IQ que habéis visto En vuestra vida, gente Vale Vale, Macaceta y Chiquiplay se mueren Dumper Esp se muere Eric Rep, Christian RP y Joche Ojito Se mueren Gente, de verdad Las granadas de proximidad No, las granadas de proximidad No valen, gente Para la siguiente ronda, ¿vale? No valen granadas de proximidad, mi gente Gracias Las granadas de proximidad Son lo peor, tío Son lo peor Qué asco Las granadas de proximidad, gente Qué asco que dan, tío Gente, Joche Ojito ¿Por qué no se mueren? Joche Ojito, matate, amigo Ahí está, se mató Qué mal, tío Qué mal, eh, de verdad Qué lamentable espectáculo, coño He sido A ver, no sabía que había una mina de proximidad, gente Mi idea era volcar el coche Salirme Para que nadie pudiera cogerlo ¿Entendéis? Y así Y así coge un RocketVoltic Era mi idea, amigos Claro El resultado ha sido completamente diferente A lo que yo tenía pensado, amigos Lastimosamente En fin Qué decir, no, amigos La vida ¿Hay alguien que lleve dos rondas aparte de nuestro equipo? ¿Alguien sabe? Lou, Franelito ¿Alguien sabe? No, no 2-1-1-0, vale Bueno, gente Dos rondas a nosotros Una ronda a otro Una ronda a otro La idea sería ganar ya Claro, es que no puedo pillar el coche, tío Habrá algún tanque Espérate, mira ¿Sabes lo que voy a hacer? Me voy a meter en este de aquí Y voy a empezar a coger todo Para mí O sea, todo Voy a empezar a coger Literalmente todo para mí Vamos a pillar primero Los misiles Piqui, 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 piqui Vamos a coger todo lo que haya, gente Sí, claro A tomar por saco Vale Creo que esto es una pistola perforante Esto en algún momento Sí, es una pistola perforante Pocas balas Pero bueno, algo es algo Vale Vale, aquí entro uno Vale Se ha intentado, gente Se ha intentado Calma Le doy 100% Dios, pensé que le daba No 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 Lo sea, neta Cuidado ya El RPG es lo que más cheta está Diría yo Me monto en el coche Me monto en el coche, gente Porque si no Es hora de irse, mi gente Es bien tarde Pero como no fue Pero cabrón Si he destruido todo, hermano Ah, no tiene sentido Hay que pillar más misiles Hay que pillar más misiles Si queremos ganar esto, gente No sé si se ha bajado el coche Si se me han atacado en el coche No tengo ni idea, tío Qué rabia Vale, se muere mi equipo Se muere el equipo de Champagne Y Damper Champagne Damper Es Y Macasadas Madre ¿Dónde suena mi gente? ¡Ojo Macasadas! Bueno Tremendo giro en el aire Increíble Diego Muchas gracias por los cuatro besazos Diego Mi panita buena ahí Grande crack Bueno, gente Champagne Y Damper Es No se mueren, gente Habrá que banearle Si, si, si Habrá que banearle Estamos en Jabotel ahora Dani le gustas a mi tía Se llama María Interesante, ¿no? Cuanto menos Interesante, cabrón Hostia, el icono de Goku Está guapo el rosita ese De los Beats, ¿eh? Así Parece un caramelito, cabrón Parece como Menú Pausa Amigos ¡Ah! ¡Sony! ¡Pero Sony! ¡Ay! ¿Quién tiene el icono más tocho, tío De Beats ¿Quién es el que lo tiene? Jimmy tiene el de 100 Humilde Jimmy Juancha Interesante, cuanto menos Bueno, amigos Hay un equipo que tiene dos Vale, champaña Gente, hay que no parar de tirar la vengala ¡Ya te vi, amiga! ¡Ya vi al metacominiense! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah! Vale, voy a pillar un montón de misiles ¡Ah! Gente, ¿cómo iba a pillarlo? Si soy un pedazo de mierdas Voy a ir a por los misiles full Voy a coger un montón de misiles Los voy a acumular todos Voy a liar la parda ¡Ping! Vale, salto un poco Se me va a abrir la puerta La tengo abierta Nada Salto polla, salto polla ¡Ah, de verdad! Que pilla misiles, gente Si queremos ganar esto, de verdad No puedo pillar ya ningún vehículo, eh Equipo, por favor ¡Equipito! Vale, media vuelta Toki, toki Pon Poro, poro, pon Creo que el salto es perfecto para adentro Ahí está Tenemos misiles, gente We have RPGs Vale A pilla misiles Voy a quedarme aquí un ratillo Amigos Voy a disparar A la caja de abajo Ni de coña Además, es compañero Gente, no tenía ningún tipo de sentido ¿Cuántos puedo acumular, tío? Tengo ni idea, eh Creo que 20, ¿verdad? Hostia, hermano Pensaba que ¿Cuántos puedo acumular? 20, 20 Vale, me voy a quedar aquí Disparando algún misilillo Así, loco, ¿vale? A ver si meto alguno Así de suerte Tú sabes, man Creo que le doy, eh Creo que le reviento el coche Mira, 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 mira No llega el misil, tío Que asco Madre mía de mi vida Si le llego a dar Vale Creo que ganamos la partida Gente, voy a bajar de aquí Voy a bajar de aquí Voy a intentar La lié La lié, gente Quería Vale, me vas a bajar el suelito Vale Calma, gente Gente, que estoy intentando Estoy intentando una técnica Estoy intentando una técnica Vosotros dejen Déjenme trabajar ¿Cuántas veces he dicho? ¿Qué me dejáis trabajar? ¿Coño? Tío, hay una caja Nada, yo soy gilipollas Pero es problema de mi alma Nada, por mi Vale, gente Calma que todavía ¿Qué he decidido, amigos? Amigos, terminemos esta partida Dumper y Jael Mataros, amigos Mataros, mi gente Se acabó, gente Esa caja en el aire Ya, ya Lo mismo tenía arriba Yo qué sé, tío Una NK2, ¿sabes? Ah, de verdad, amigos Qué locura, eh Hostia, jacón Y vi con el icono De 700 secciones de regalo El puto regalo dorado, eh Ah, de verdad, amigos Dumper y Jael Maten, sí Dumper y Jael Maten, sí M-m-mátense ¿Cómo puede tardar tanto En matarse a una persona? ¡Gaku! El juez debe estar un poco zzz A ver, juez Dile a Goku Cómo te encuentras En estos momentos, juez Muy bien, muy bien Está bien, Goku Está tranquilo Relajado Gente de todo el mundo De la partida Pausa Online Le dais a pausa Online Jugadores Le dais a Jael Y lo expulsáis Jael, amigo No puedes jugar en todo Lo que queda directo Sorry O sea, sorry no, en verdad No puedes jugar Arnau Tiene cara Tiene cara que en la cama Me da duro 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 Dani, ¿sabes lo que es un Zenboy? No tengo ni idea Se quedó encerrado Ah, está encerrado Pues salte de GTA, amigo Jesús Jesús Ssj7 Salte de la partida, amigo Mejor Gracias, Jesús Amigo Para ese primer mes Suscrito, crack Grande Jesús Humilde Humilde Jesús Puro Puro Eh Bueno, gente Jael, no se sale, chicos De verdad Pero ¿qué hacemos que hacer? Nah, jael No va a jugar nunca Jamás este tío No va a jugar nunca Jamás que parece Tío, tío Adiós Gente, Jael Baneadito Muy pesado Muy pesado Eh Mi gente Little Blacklist Ahí está Lista negra Carita, carita Un carita, carita, gente Vamos allá Doy la pérdida Y que ganaste ¿Cierto? Cierto, Luciana Cierto Hostia Grande Donante Anónimo Esa es un regalito Grande Haconipi Haconipi ¿Quiere Bip? Hmm Haconipi ¿Quieres un Bip? Haponipi Negociamos Haconipi Negociamos A ver Es que el Bip permanente Gente Debería ser Para ¿Cómo podemos hacer El Bip permanente? Hostia ¿Cuántos tacos cuesta El Bip permanente? ¿Bip para siempre De 15 millones de tacos ¿Eh, gente? La re conchita Cabrón Bueno, es lo más caro El Bip para siempre Para mí Dice Jigiblay ¿25 Kbits O 75 subs? ¿Para siempre? Hostia Es que para siempre Gente Siempre mucha Te amo Amigos Eh Fronelito ¿Hay carita Carita nuevo De Chris? Dale Cañita Fronelito No, vale Pues pongo Un así Guapetón ¿Sabes? Imagínate Soy el que más taco tiene Y tengo 11 millones Hostia Hostia Queda el Bip Bueno, un icono guapo Y más cosas, creo ¿No? Ventajas para Bip Hablar en el chat Sin que te afecte En los modos lentos Solo para Suscriptores Y solo para seguidores Participar en el chat Sin verse afectado Por los límites De frecuencia de mensaje Emblema de Bip En el chat Claro Es que lo guapo Es, creo yo El emblema ¿No? Que tiene que Te leo 100% En plan Porque es un emblema Así muy llamativo Fonelito Punco Cogito Cogito Como te leo ¿Eh, cabrón? Bueno Alguien pica Yo antes decía 10.000 bits Bip Un año, creo ¿No? Eso lo dice Alguna vez Gente, creo Sí, amigo 10.000 bits Bit Bip Me leo con Bip y bit ¿Eh? De verdad Me causa Claustrofobia Que estoy volando ¿Eh? ¡Grande, Boku! Dale, calla Ahí el audio Es verdad A Chiquiplay Por ejemplo Gente 10.000 bits Un año de bip Me cuesta, gente Se me va a bugar el cerebro Ojo al audio, amigos Tengo miedo Los niños pequeños, bro Es para cogerle Y meterle cuatro puñetas En la cabeza Si le despierta ya, cabrón Bueno, gente Eh... Fue un poquito Invítame un poquito Un poquito Invítame a los top Y después A mí Por favor ¿Te acuerdas de las laguneras? Cacadas Sí, Yenier Hostia Qué tiempo, eh Qué tiempo saque ellos, eh, gente Eso es fuerte, Dani No puedes decir eso Fuerte es el puñetazo Que le voy a meter al niño Al primer niño que me encuentre Gente, voy a hacer pis Ahora vengo, ¿vale? Ve invitando a Fogadonelito Gracias Ahora vengo, mi gente Un beso Mi nieto, Fogadonelito Me escuché, amigos Fogadonelito Eso Fogadonelito He, 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 he Fogadonelito Gracias. 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 ¿Qué tal, amigos? ¿Me habéis echado de menos? Sí, ¿no, gente? Coño, sí, ¿no? Vale. Franelito, cuando invites a todos los tops donadores, dale cañita a invitar a todos los jugadores del mundo mundialístico. Esa, gente. Franelito el invitador, eh, Franelito. Juega esta, Franelito. Franelito. Ojo, esto lo podemos jugar con retos, eh, gente. Cuidado. 500 bits. O. Tres subs. Tengo que hacer al instante lo que me digas. Ahí está, gente. Retitas, retitas. Sí, 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 sí. Vale. Eh, inviten a Tadas. Eso fue, Anelito. Eh, si fueras el mar y tú una roca, subiría la marea para besar esa rica boca. Ah, oye, pues está muy bien, eh. Ah, de verdad, gente Hay un humor aquí completamente increíble Le saqué el follow a Dani Tenía casi 3 años de follow No, Faustino Ah, Faustino Ojo, Goku Vale, el juez lo dirá, Goku El juez lo dirá, calma Ah, como, como, franero, que Faustino Esfice Bueno, gente Como podía darse esa situación Uh, no me la he visto venir, eh Cuatro meses Se pegó spameándolo en el chat, gente ¿Puedo ser tu seguidor que más juego? Yo creo No, ChiquiPlay, no, ChiquiPlay Hay gente aquí, bueno, siempre Verdad, ¿no? Hay días que ChiquiPlay ha faltado Pero también hay días que ha faltado otra gente Nah, Maynaba Pero, mira, por ejemplo, Maynaba No está Claro, histórico yo diría que Maynaba, eh Histórico yo diría que Maynaba, gente ¿No? ¿Habrá alguien que le quite el puesto a Maynaba Históricamente? Ah, que sí está Ah, no, pero Ah, ¿ha jugado alguna partida? Pues no lo he visto Gracias, Maynaba siempre apoyando, cabrón Gran amigo Ah, vale, vale Hala de volar, ok Vale, funnelito Inicia la carrera, funnelito Que bien entraba un McDonald's ahora mismo, eh Goku Gracias por los 500 bits, por cierto, amigo Hakonipi Gracias por las suscripciones reales, Hakonipi 700 Una sub Lleva Hakonipi Humilde Armando Vamos a ponerse por ahí, amigo Grande Armandito Para, 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 pan Esto por aquí Esto por acá Vámonos Al lío, gente Ganamos 100% Ah, es verdad Gente, aparte del reto también suena un audio, cabrón Voy a poner más audio Guiñito Ah, el guiñito es lo que da el toque, eh Al texto, gente Ay, de verdad Amigos Ganita, ganita con retos 500 bits o 3 suscripciones Y tengo que hacer al instante lo que me digas en el cara a cara Y encima suena un audio juguetón De mi rep, juez Hay un reto, ¿verdad? Cuéntanos Todos quietos hasta que Dani agarre un punto de diferencia Mi gente Ah, se mueven todos, juez ¿Qué hacemos? Que reaparezcan, que reaparezcan todos Reaparezcan, reaparezcan, chicos Ah, a Chiqui Play le sudaba toda la polla el reto A Chiqui Play le sudaba toda la polla Badea cuatro meses No, yo soy gilipollas Al que le suda la polla es a Carlitos Carlitos se ve badeado, eh Huelaban, eh Huelaban de Carlitos Gente, reaparezcan, reaparezcan Los que os habéis movido, reaparezcan, gente Ahí está, amigos Me ha encantado Como a Chiqui Play le ha sudado toda la polla Ay Estaba Chiqui Play un poquillo despistado Estaría escuchando Estaría escuchando un poquito de Anuel, ¿no? No me imagino yo Los huevos no se juegan, gente Los huevos se dan para que juegue a otra persona Vale, gente Ya podéis moveros 2.18, amigos Vamos allá Ay, Dios mío Dios mío Cuidado con los retos, gente Que lo mismo que me benefician Me pueden perjudicar, amigos Hay que tener muchísimo Digo Voy a intentar saltar En fin Sois gilipollas Si ganas una sub Vale, Jesús Lo intentaré, amigos Si gano una sub Gente Qué motivación ¡Ah! Pero cómo voy a menospreciar una suscripción Gente ¡Bésame, Chiqui Play! ¡Bésame! ¡Coño! Hostia, que me tira La gente Una suscripción Una suscripción es algo increíble, cabrón Hostia Yo tengo que decir, gente De verdad Cada suscripción Me hace feliz, amigos Cuando veo que alguien Se suscribe Digo Hostia, verdad Hay un chaval Que acaba de decir Me suscribo A este canal Voy a apoyar a Dani ¡Ah, gente! Es increíble Fran dijo que regala 10 ¿Cómo? ¡Franelito! 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 ¡Eso es verdad! ¡Ah, gente! Se lo inventó un chaval, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Se lo están inventando Bájate Voy primero Calma Ahí voy ¿Qué tal, juez? En el día de hoy Habrá muchos retos en este caracana ¡Vuelta a dos! ¡Mira, ahí tenemos uno! ¡Ah! ¿Y quién es que darles bien? ¡Ah, jacolito! ¡Ah, jacolito! Al menos durante esta carrera ¡Ah! ¡Me cagas! Claro, que darles bien durante esta carrera Cabrón Claro, gente Porque, ¿sabéis qué? Reto es reto Reto es reto ¡Ahí está, gente! Ahí tiene el VIP ¡Haco, VIP! Y durante toda carrera Reto es reto, gente Vale ¿Han hecho todo el espectáculo? ¡Aprájate! ¡Hace muy caída, mi gente! Pero visualizo el camino Y simplemente Hacemos así ¡Ah, qué río! ¡Por la ni tenga roca ¡Cállate la boca, güey! ¡Coño! ¡Dios, cabrón! ¡Disfruten! Perdón, juez Perdón, juez Pero ya puedes... Cuéntanos, juez Lamento joder el TikTok Cuando Dani tenga roca el Baltic Todo asiento hasta que haga así ¡Eso! ¡Ah, pero ya, ya, no! Joder, porque... Bueno, el siguiente, el siguiente, ¿no? ¡Hostia! ¡Portamente, eh! Me comía una persona ¡Pero la sabore! ¡Y continué la carrera, lambe! ¡Bicho, no llego! ¡Estoy bien goldo, cabrón! ¡Ah, gente! ¡Vamos mal! Vale, el siguiente... Vigilante Tendréis que quedaros todos quietos ¿Vale, gente? ¡No, no, no! ¡Ya, ya! Todo el mundo quieto ya Vamos a hacerlo ya, gente Vamos a hacerlo ya mejor Todos quietos ya, gente ¡Ay! Se me ha ido el... Se me ha ido el... ¡Ah! ¡Uf! Gente, quédaros quietos El misilante ¡Mi gente! Llegó la hora del cine Llegó la hora de demostraros Mi habilidad ¡Uf! Me he dado en el culo con algo, tío Vale, llegó la hora del cine, gente Espero que nadie anule este maravilloso y fantástico reto Porque a mí me encanta hacer cine, cabrón Vale, mira, amigos ¿Qué opináis si yo de repente me paso el cara a cara, pero... Por el suelo? ¡Ah, gente! ¿Pero cómo iba a recargar el turbo? Si yo soy malísimo Vale, disfrutando del espectáculo ¿Qué pasa si de repente hago así? Me tiro Visualizo el suelo Pego un turbo hacia arriba Y recargo por abajo del suelo Sigo hacia adelante Y... Meto todo turbo Y me cago en una polla bien gorda, cabrón Vale, gente No, de verdad Si yo llego aquí, me tiro Visualizo el suelo Hago así Vale, gente Se me está complicando el tiktok ¡Ay, que me caigo! Aparentemente, amigos Parece que me he caído Pero simplemente hacemos así Vale, gente No me sale ningún tiktok Pero no pasa nada, amigos Porque simplemente tenemos que hacer así Jejejeje Nada, me paso de largo, cabrón Si es que lo he notado Lo he notado en el salto, bro Me voy a comer el micrófono Te lo juro Por mi madre de mi alma Anulo en el resto Gente, cuando no sale tiktok No sale el tiktok, amigos No se puede... No se puede forzar Si no sale, no sale, cabrón Es así, cabrón Es que si no sale, no sale, bro Es que si no sale, literalmente no sale O sea... ¿Sabes? Si no sale, no sale, gente Uy, 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 uy Este salto Ah, me comí Chiquiplay se puede mover Ah, Chiquiplay se puede mover Chiquiplay ¿Cómo sabe Chiquiplay aquí de la vida? ¡Ojo! Pero ¿cómo no puedo recargar, amigos? De verdad Vale, gente Último, último, último Bro, tremendo, lamentable Espetáculo Es que no recargo Mi último 10 intentos Último 10 intentos Gente ¡Ah! ¡Mi gente! Disfruten del cine No, disfruten del cabrón cine Hijos de vuestra No, es que no sé No sé por qué intento Subirme por abajo del suelo ¿Cuánto escupecumante posible? Gente, ya podéis mover Suficiente No he conseguido hacerlo Tiene que ser Un minuto y medio de cine, gente Si no lo consigo Pues ya la gente se puede mover Porque si no esto está chetadísimo Igualmente, amigos Haremos así ¿Cómo me está tocando la polla esto, eh? Vale, gente Concentración Eh, Luciana ¿Te puedes caer? Eh, Luciana ¿Te puedes caer? Luciana Gracias, Luciana Muchísimas gracias, Luciana Por caerte Muchas gracias Vale, gente La idea es Pillar el punto por abajo La bebichito Vale, gente Aparentemente me he caído Lo que nadie sabe es que Simplemente hacemos así Y me vuelvo a subir Ah, que no tengo turbo, cabrón Pero ahora sí, cabrón Aprende de cómo ir a la playa En un segundo Gente, de verdad Iba yo muy bien Y era muy, muy mal De verdad ¿Cómo puedo ser tan gilipollas? Va, me voy a concentrar Nah, pero muy fatal, eh Muy fatal De verdad ¿Cómo me acabo de cargar Y el cargar en one second? Este yo lo tiro Nah, esto tiene que ser Una bromia De verdad Tremenda Aparentemente No sé que me he caído, gente Lo que ya sabes es que Simplemente El vigilante este Está más gordo Que Snorlax Coño, de verdad Gente, cómo rentaría Un todos quietos Hasta que Danny Repa ya segundo Y me suda toda la polla No, Dios Que es pay to win Me suda toda la polla No te enteras de lo que te digo Pero me suda toda la polla, cabrón Ay, 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 ay Nah, gente No sé jugar con el vigilante Es que, de verdad Yo desde que jugo tanto Con el Rocket Ball Tipo Ya con el vigilante No se me da muy bien, chicos ¿Os podéis creer Que me he lastimado la mano De meter puñetazos aquí, tío? Me la rompo Que se hace falta Coño Ah, gente Voy fatal, de verdad Último carácter Que iba a jugar en mi vida Gente, este es el caracana Del A, gente Ay, de verdad El A es buenísimo Bueno, gente Tremendo backflip Gente, estás cargada Súper aburrido Calma, no Pillamos el Pero es que hay un tío aquí quieto ¿Quién es este? Ian Criss Pero ¿por qué estás quieto, amigo? Cuéntanos Cojo el maravilloso y fantástico Rampa, amigo Y reventamos al señor Daniel Y ya está, gente Remontamos fácilmente, amigo Es bien fácil Mira, venimos por aquí Y ahora hago pegue Buenas No, gente No le doy ni a Jesucristo O sea, a Jesucristo No hay que darle Eh, perdón O sea Vale, a ver Señor Daniel Nada, señor Daniel Va ganando de cabeza Cabrón De cabeza ¿Qué estoy hablando, tío? Al menos lo he tirado Le he hecho Es para cogerle Y meterle cuatro puñetazos En la cabeza Y decirle Despierta ya, cabrón Esto tiene que ser Una broma Amigos Voy a abandonar El cara a cara Me está tocando Toda la polla, gente Voy a abandonar El cara a cara, gente De verdad ¿Qué coño estoy haciendo? Pero, ¿por qué ¿Por qué de repente Suenan tantos audios, juez? ¿Qué te pasa? Faltaban dos, faltaban dos Ah, faltaban dos, juez Interesante Juez, cuéntame una historia Que me haga concentrarme Y ganar este cara Que era, por favor Una historia así De lo que se te ocurra Del ámbito que se te ocurra No soy muy Ah, juez Ah, juez Tardó entre poner 40 años Y dijo No, vasca no Jue, venga Jue, trabaje por mí Trabaje por mí Un minuto y medio, juez Contando una historia Mientras yo me callo Y te escucho, juez Cuéntanos algo, juez Algo, abrón Alguna opinión tuya Sobre algo Algo, juez Va, juez Va, venga, va Bueno Esta era la historia De De una chica Que iba tranquilamente Por la calle Se llamaba Pamela La chica Y un día Y de apellido Chu Chu Pamela Sigue la historia, juez Adelante Bueno Pamela Chu Iba caminando Por la calle Tranquilamente Y en eso Aparece Daniel Rep ¿No? Una persona llamada Daniel Hidalgo Más bien conocido como Daniel Aguilar Amor Y se gustan Amor a primera vista Se ven Tal cual se ven Amor El problema Bueno Lo que sigue Es que Mi amigo Daniel Aguilar La lleva a su casa A la casa de Daniel Aguilar La lleva a la chica Muy bien Bueno Comen Tranquilamente ¿Qué comen? Daniel Aguilar pide pollo ¿Vale? ¿Vale? Y Pollo con O ¿No? Pollo Si piden Comen pollo Ah, vale, vale Pamela le dice que Ese pollo no le gusta Y Daniel Aguilar Le ofrece Un pollo Femenino A lo que Pamela acepta Y vivieron felices para siempre No, gente La mejor historia del mundo Basada en hechos reales Increíble No sé cómo Supiste Ese dato Pero bueno Increíble, juez Increíble Increíble Qué buena historia Basada en hechos reales Gente, la verdad Espectacular Espectacular Un beso para Pamela Si nos está viendo por aquí Un besito Vale, gente Nueva posición Eh Nueva posición, gente Saluditos 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 para ella Gente ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué puede ser que esté Que esté Rafa Estaba viendo el directo? Saluditos Saluditos para Rafa Estaba viendo el directo Saluditos, Rafa Vale, gente 10 puntos De la gente De verdad Está el cara a cara raro Está el cara a cara raro Yo ya no sé ni qué hacer Vamos poniendo de Parisa El primero Lejísimo cabrón Qué grande Chupamera Qué buena mujer Vale, calma ¿Pero qué pretende este? Vale Este todoterreno Es un poco mierder O sea Un poquito No me la lie Va ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La reconchita, eh, gente ¿Qué pasó, gente? ¿Qué pasó con este espectacular E increíble cine, cabrón? Gente Tiren al primero No quiero remontar esto Quiero ganar, gente Por favor, tiren al primero Va Tiren al primero Es Eric Red Va ahí delante Tíralo, pincho de mierda Tíralo, pincho de mierda El pincho de mierda Ni hace el intento de tirarlo Tío, de verdad O sea, pincho de mierda Tira al primero, tío Joder, tío Hermano No tiran al primero, cabrón Nada, tío Encima iba con el coche de mierda Este que no vale para nada Pero es que la peña Como no sea yo el que vaya al primero Gente, no los tira Por eso voy a dejar de jugar Cara, cara Para siempre Es una mierda, amigos Es una mierda Como no sea yo el primero El cargador no tiene gracia, grande Porque nadie tira al primero Vale Eric Red Primero Que ni han hecho el intento ¿Lo habéis visto? O sea, ha dado un montón de asco, cabrón Buenas ¿Qué tal? Buenas, grande Buenas Saluditos, saluditos Vale, no veo a Eric Red A Macaseas no se le toca A Macaseas no se le toca, gente Ah, gente ¡Dani! Muchas gracias por esas 5 suscripciones de regalo ¡Dani! Grandísimo Gente, de verdad 2.850 suscriptores, gente Estamos a 150 de los 3.000 Tik Tok La cual Te dice Como chinga el mejor Otro audio más Joder, adelante Gente, me han tocado el culo, chicos Me dieron una alegada, eh En fin Espero que te hayan gustado los audios, Dani Bueno, los audios, ¿no, cabrón? Impresionante Vale, gente Sexta posición El primero yo creo que va a ganar Porque nadie la tiene, cabrón Tengo ganas de Little Romance Chorar Cabroncito Vaya mierda de carro, eh ¿Alguien ha respirado? Hostia, cabrón Pensaba que era la suspensión del coche He escuchado ¿Qué coño, bro? Te lo juro, eh He escuchado Todos Hay en casa La pregunta La pregunta de baño, gente ¿Eh? ¿Alguien ha respirado? ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve a respirar, gente? ¿Eh? Literalmente Respira todo el mundo, cabrón Ah, gente La pregunta más estúpida de mi vida, eh ¿Quién ha respirado? Nah, increíble Ay, Dios mío Saluditos 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 para las personas Si me están viendo Las personas que respiran Saluditos ¿Hay alguien que no esté respirando Que me esté viendo, gente? Mi abuelo dice Ay, Dios mío De verdad Vale, Harun en primera posición, gente La idea sería reventar Vale, creo que puedo remontar Con la tontería, eh Ponte en mente, eh Vale, este es el primero, creo, ¿no? Sí, gente Era señor Daniel De locos Vale, calma Bien Calma, calma Se puede No, no, no Vale, ven Joder Vale, se me escapó Harun Gente, liense a la Harun Por favor, es el primero Vale, el coche que me toca ahora Es el primero Los que llevan los primeros Por favor, dime ¿Qué es eso? Vale Amigo, amigo Puedo remontar la carrera No me lo puedo creer, eh Vale, 16.18 Directito a la playta de Hallbox Chiquiplay Directito a Hallbox Chiquiplay, ¿qué te ha parecido? Acá hay ahí En la reja esa que pusiste Para no En la piscita esa que tiene ahí Con la reja Para que Matuch no te muerda Eso, Chiquiplay Volando Vale, voy cuarto, amigos Qué bueno, tío Eh, bueno El tío Chiquiplay Chiquiplay Se cae conduciendo para adelante Bueno, Chiquiplay Chiquiplay Agarro el mano Vale, gente Señor Daniel Va por mi meito Cuita, teta, cuita, teta Nadie si gana este paso El pack de mi abuela Gente, frenaros todos ahora mismo Ajá, gente Vale, el primero va en moto Verá, de verdad Señor Daniel Por favor Va en la que Gente, tienen a la moto Gente, gente, gente Tienen a la moto Es el primero va a ganar Gente, tienen a la moto Vamos a hallbox, gente Eso Ahí está Ah, señor Daniel Me jodió el tiktok de mi vida Porque entró un segundo Antes Nah, era el Chiquiplay A punto de hacer el clip del año Si no fuera porque señor Daniel No lo ha tirado de Dios, gente Era Era literalmente El cine Del año Cabrón Qué rabia Qué rabia Gracias, chiquiplay Amigo Danisang Hermanito, muchísimas gracias Por eso 5 Grandísimo Bambino Gracias por el prime Danisang Gracias por los 7 meses Amigo Danisang También se suscribió Ahí Que buen streamer Eres mi youtube fab Grande Danisang Aquí para servir Arriba la buena servir Eh Apsil Muchas gracias por el prime Amigo Apsil Bambino Gracias por el prime Os agradezco 40 veces a cada uno Así soy yo Cabrón Mi gente ¿A qué puedo jugar, amigos? Ah Jugaba Call of Duty ¿Ahora cómo voy a jugar A Call of Duty? Grande Photo 5 de Play 4 Ah Gente Oye, si juego aquí Y se puede unir la gente De Play 4 Si se puede, ¿no? ¿Verdad? ¿Fanelito? ¿O no? Sí, sí, sí Es que se puede, eh Sí, pues podemos hacerlo algún día Eh ¿Qué juego, tío? ¿Qué hay en Call of Duty Mother of Duty? ¿Hay algún modo así De algún mapa pequeñito Guapo ¿Sabéis lo que os digo? Algo así No hay nada ¿No? Quick Ah Vaya mierda Voy a buscar algún juego ¿Qué juego, tío? Es que no sé Cabrón Es que no hay ningún juego Que me llame la atención Es increíble Rumble Y yo alguna así Es que no sé Falga y Falga y gente Un poquito Un poquito raro Falga, eh A ver ¿Qué hay por aquí? A ver, gratuitos Los gratuitos al final son los mejores ¿No? ¿No hay algún así gratuito nuevo De estos tipios como Fortnite Y yo qué sé Algo así Los Sims Jugamos a los Sims Gente A ver Encuesta ¿Jugamos a los Sims O a otro juego? Lu, ¿puedes crearla? ¿O estás en el móvil? Bueno, si no puedes Fagar un alito Que no sé si está Lu Super Animal Royale ¿Esto qué coño es, tío? ¿Cuáles son las opciones? ¿Los Sims U otro juego? ¿Qué? ¿Qué? Este me lo voy a descargar, gente Esto lo vamos a probar ¿A qué jugamos? Ahí está ¿Sims u otro juego, gente? ¡Ah! Nadie quería los Sims Cabrón Pero si los Sims Está re épico, gente Se puede chingar Y todo, cabrón Gente Se puede chingar Y todo, cabrón ¡Ah! Otro juego, cabrón Eh... Trobe ¿Qué estrebo? Trobe ¿Qué estrebo? Iba a decir Es Minecraft Pero un poquito drogado ¿No? Plants at war Eh... Poker DC Universe To get Es que no sé De qué va ninguno, amigos Tetas, 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 tetas Juego raro, eh, gente Juego raro Cuidado Adventure capitalista ¿Cómo? ¿Aventura capitalista? ¿Es lo que es, tío? Está todo de inglés, gente Lo siento No he estudiado ¿Esto qué es? Slider and kill A ver Aquí tenés cual Eh... Pirate fly Uy, este... Ah, no, este es para VR, coño Mmm... Hostia, ya no hay más juegos gratis, cabrón Estos son todos los juegos gratis Y le ha hecho que Brabhalla Brabhalla ¿Eso qué? Una mierda, cabrón Esto es lo que es Una mierda, cabrón Fall Guys Fútbol 2023 ¿Esto qué coño, eh, tío? Un juego de fútbol, tío Rock and League Eh... Hostia, el pub Esto no se podía jugar en... Esto no era de PC Uy, 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 estoy muy perdido Qué cabrón Bueno Vamos a jugar Animal Royale, ¿no? Eso, gente Mira, deja que cátamelo sin, amigos Ahí está Ah, de verdad, mi gente Me está dando pereza, eh Me está dando pereza, amigos La verdad A ver, vamos a probar el Animal Royale este Super Animal Royale A ver Voy a cambiar el... La categoría Super Animal Royale No sé lo que nos vamos a encontrar, eh Uy, espérate que he cerrado todo Unay Muchas gracias por los cuatro meses suscritos, amigo Grande Unay, crack Un besito para ti, hermano No sé qué cojones nos vamos a encontrar aquí, gente Pulsa cualquier botón Vale Nadie furro Eh Hostia, crear cuenta y todo Vale, gente Un momento Voy a quitar esto Para que no veas mi cuenta Un momentito Quita esto Quita esta Introduce tu mail Un momentito, amigos Espérate 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 que me está costando No se ve nada, ¿no, gente? Vale No se ve nada, ¿verdad, juez? Juez, digo yo Que chulo ¿Se ve algo, juez? No, 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 no Vale 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 Crear cuenta Confirma tu mail Me cago en su padre ¿Tendrá copyright esto? Ah, gente Vale Vale, ya está Siguiente Espérate, gente Que me da miedo Que se vea algo Le voy a dar la siguiente A esto Le voy a dar la siguiente A esto ¿Qué coño ¿Qué coño será esto, gente? Aceptar Vale Mieutástico Vale Bueno, gente Os presento el nuevo Fortnite Jugar Hostia En plan estilo Desde arriba, cabrón Oye, pues no Oye, pues Puede estar guapo, ¿eh? Hay tanto que ver Y tan poco tiempo Muévete más rápido Usando el E2 Vale Uh, cuidado, ¿eh? Mi gente Bienvenidos al Fortnite de verdad El Fortnite que vosotros conocéis Ah No vale para nada, mi gente Bienvenidos al Fortnite de verdad, amigos Disfruten Recuerda Esto no es un paseo por el zoológico En esta isla No sé qué Callate la boca ya Pato de mierda, tío Joder con el pato Verá que me lo como al final Al final me lo como ¿Cómo me tiro? Usa el botón hacia arriba Vale, muy bien ¿Y cómo me tiro? Presiona para saltar El cuadrado, ¿no? Vale, perfecto Vale, gente Soy un zorro Ah ¿Dónde está mi cerrita? Ah Gente ¿Pero cómo iba a decir eso, cabrón? Vale A ver, le doy más rápido Uy ¿Esto me puedo montar? ¿Me puedo montar? ¿Se puede, no? Intenta que haré junto a un arma Callate la boca Bueno, gente ¡Aquí te pico! ¡Aquí te pico, ágil de polla! Que te mete un picazo, ¿eh? Que esto lo bien francuestra, ¿eh? Que las estuces pican fuerte, cabrón ¡Brrrrrrr! ¡Oh, Dios! ¿Recoger? Imposible recoger ¿Pero por qué, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gente, pero ¿cómo le va a ganar un pingüino a un pato, cabrón? El pingüino hace solamente así Hermano, el pato le mete un picazo eso Ah, de verdad Ok, a todo Abandonar Nah, gente El mejor, el mejor Nah, nah, nah Otro martes Esto lo gano yo, ¿eh? Cambiar A ver No, no Bueno, puedo elegir el modo de juego, ¿eh? Cuidado Claro, es que Bueno, en fin Hay muchas cosas que aprender Uy, máquinas expendedoras y todo, ¿eh? Buena voltereta, polluelo Ahora intenta coordinar tus saltos para conseguir un extra de velocidad Si ves unos brillitos Sabrás lo que te digo Unos brillitos ¿Qué? Unos brillitos, gente ¡Carloncho! Gracias por esos 500 bits, amigo Juez Ojo, el audio ahí Especial Ah, el audio de Carluncho lo tenía, juez Gracias, Carluncho, amigo Gracias por los 500 bitazos Juez, amigo Buenas noches, juez Que vaya bien Adiós, amigo Igualmente Y con eso bien Ojalá Grande juez Un grande juez, chicos Un grande juez Prime juez Eh, ¿por qué no empieza? Ah, la partida empieza en 14 segundos Montar en la tirolina Toma Y que pasa si no monto Ah, que voy más despacito Ah, que no puedo literalmente Vale, vale Entiendo Vale, gente Segunda partida Eh, voy a saltar ya La verdad Me siento un ganador Uy, hay un osito Hay un osito Hay una persona también Uf, estoy cayendo en zona rara, eh Gente, estoy cayendo Eh, aquí hay algo, eh Uy, 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 uy Vale, para mí Vale Literalmente puedo O sea, yo disparo para allá Vale, la bala para allá Vale Puedes cortar el hierba Ahora con tu arma A melee Para encontrar objetos escondidos Vale, como cambio de arma Vale, interesante Ah, no Esta hierba, coño Vale, no hay nada Veo el círculo de vida Me cago en Vale, tengo que ir al círculo, gente ¿Qué hay aquí? Vale, vale Una banana Vale, ¿esto qué es? Triángulo Vale Hostia Eh, gente Pero que lleva mi compa Un pene de goma, tío Ah, de verdad Gente, de verdad Vale, la siguiente la gano La siguiente la gano Es que, hermano Nah, la peña aquí juega La peña aquí juega como loco, eh Ah, de verdad String sniping encima, eh Golfing con Raquelito Ya Hostia, jacomipi Pues la verdad es que cuidado, eh Estaría guapo, eh Juega algún día a Golfing o algo, tío No sé si con Raquelito Pero Raquelito está un poco perdido, ¿no? Es que lo suyo sea A ver si después me pongo, tío Con Steam Me descargo Golfing Me descargo el CSGO Me descargo el Minecraft Y ya sí, pues coño Jugamos algún día algún jueguico ¿No, cabrón? ¿O qué? Al CSGO También estaría muy tarde De jugar, eh, gente Pero sobre todo al Minecraft, ¿no, gente? Al Golfing Puedo jugar también Toma, ¿dónde está? Jugamos al Golfing, cabrón Hostia, que es tarde con cojones Es tarde con cojones Vamos a jugar un poquillo más Esto, espérate Voy a ver Steam Steam Ah, no lo tengo ni descargado Steam A ver Google Steam No me acuerdo ni la contraseña Del Steam Tengo que buscarla Espérate Vamos a intentar ganar algo a esto, gente Vale, gente Está la gana De verdad No, no, está la gana A ver ¿Puedo abrir el mapa aquí? Vale Vamos a caer en el laboratorio De la investigación, gente Porque sí Porque investigar siempre es bueno, amigos ¿Puedo caer en el techo? Uy, aquí un montón Uy, hostia ¡Cae, gordo! ¡Cae, gordo! ¡Cae, gordo! ¿Qué es esto? Un gatito de la suerte ¿Qué hace eso? Vale Vamos a ver Vaya juego de mierda, gente Yo no sé cómo meterme escudo Ni cómo meterme nada Nah, gente No sé jugar a esto Otra más, otra más, otra más Gente, de verdad Tengo que matar a alguien, bro Tengo que matar a alguien Al menos, de verdad, tío Ah, de verdad, gente Tengo que matar a alguien, cabrón Vaya, mira lo de Steam Instalar Steam Instalar Steam 20 millones en línea La reconchita, eh Abriendo Steam Siguiente Español Terminar Ejecutar Steam Lo mismo le damos a un Goldfit, eh Me da pereza Me da pereza Darle un Goldfit Ahora, gente Sí, me da pereza Mejor Mejor mañana Me lo voy a preparar Todo ahora por la noche Ya me he descargado El Steam, gente Es un paso adelante Me voy a descargar Todos los juegos No sé qué ¿Sabes? Y ya pues Le damos Mañana Seguramente ¿Vale? ¿Os parece? Aunque igualmente Lo mismo Una partita de Goldfit Entra, ¿no? A ver, espérate Que mire a ver Si encuentro las contraseñas ¡Noxdow! Nosotros te he visto, amigo Nosotros somos Sus seguidores Y le queremos ver feliz Un Raid a alguien ¡Aaah! Gente Diez cabits, amigo ¡Aaah! No, no, no No sé quién es A lo mejor me estás Trateando el rollo De que fuck, ¿eh, gente? ¡Mi gente! ¡Uy! Yo creo que... ¡Ay! Quería caer en la tienda Del osito Pero cayeron 45.000 Bobolomes, ¿eh? Vale, calma ¡Ah! Puedo hacer caída libre ¡Coño! Vale Uso paraguas ¿Esto qué es? Pero me puedo morir ¡Ah! No me muero, gente Pa' acá, zorro de mierda Ven pa' acá, zorrito Venga Mi primer aquí, la gente Esto es win Pero a ver Lo que viene siendo El blindaje ¿Esto qué coño, eh, tío? Vale, eso es una... Una... Hacer caca ¿Ok? Cuando los zorros hacen caca ¿Va a esto qué? Una pipa de mierda Pillamos la escopeta ¿Va a andar despacito, dame? Voy a romper las cacas Para habilitar Vale Aquí puede que haya objetos Hostia, es que hay como Demasiado luz, ¿no? Demasiada saturación, ¿no? ¡Eh, paso! ¿Cómo me meto la salud, gente? Vale, acabo de entender Vale, estoy entendiendo No hay escudo, ¿no? ¿O sí me puedo meter escudo De alguna manera, gente? Estoy en la zona, ¿verdad? Vale Busca coco Cerca de la playa Podés comértelo Para recuperar Solo instantánea Ok Recarga Reparando armadura Ah, coño El círculo es para armadura Vale, acabo de entenderlo No puedo meterme más cosas ¿Esto qué es? Recoger botines ninja ¿Cómo? Cállate ¿Pero los botines ninja? Vale Armadura nivel 1 ¿Por qué no por...? Ah, porque ya la tengo Coño Vale, vale, vale Tengo ya la armadura Vale Es que va por Mina de la suerte Voy a coger esta Que es azul Vale, aquí tiene que haber cositas Me llevo esto que... Pero no puedo llevarme Ah, vale Esto es para... Recoger escórnel de gas mofeta Bueno, lo puedo poner, ¿verdad? Efectivamente Pero tengo que... ¿Por qué tengo que dejar esto? Ah, vale Porque tengo el inventario lleno Cambio la arma Soltar objetos ¿Pero cómo selecciono los objetos, tío? Vamos a ver Estoy todo rayado O sea, ¿cómo le doy al inventario Y cambio a las mierdas Esa que tengo? Hostia Ah, gente Corro, corro cabronamente ¿Cómo, cómo? ¿Cuántos quedamos? ¿Quedamos 10? Uy, no entiendo nada de esto, bro Buenas ¿Eso qué? Uy Un bolón chaval Buenas noches, Goku Amigo Que vaya bien, crack Muchísimas gracias, amigo Por el aposito Que siempre me brindas Crack Que vaya bien ¿Quedamos? ¿Cuánto quedamos, tío? Creo que... Vale, creo que quedan 8 Uy, loot Hostia Ahora bailes, mi gente Gente, este juego, bro Raro, eh Gente Nada Juego raro Juego raro, gente Juego raro Literalmente juego raro Eh, nada, amigo Dejaremos lo de golfis para mañana O sea, para mañana Efectivamente Eh... Le doy un partito Espérate Voy a mirar Voy a mirar si tengo aquí Lo de la contraseña Es que se van a tocar, en verdad Una partita de De golfis, eh Estaría buen raro Cabrón Mi compa El menos ¿Cómo se dice esto? El menos Bipolar Eh... Uf A ver dónde encuentro yo esto, gente Un segundito, mi gente Eh... Vale Debe estar por aquí ¿Dónde está? Y, hermano Stop Eh... Steam ¿Dónde está? 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 Vale Lo tengo Lo tengo A ver Ah, que ahora no me aparece Steam aquí Gente Mi idea es jugar un partidita Ahí a golfi Ah, de mucho tiempo No sé ni cómo irá eso ahora No sé si se podrá jugar online Yo creo que ahí he iniciado Discord Yo soy gilipollas De verdad No sé ni cómo irá Golfi, tío Tengo ni idea A ver Creo que este no era mi nombre Yo creo que cambié la contraseña Y la tengo en otro lado Dime qué es esta, por favor Vale, es esta, mi gente Vale, perfecto Un momentito Que tengo que confirmar La identificación ¿Qué correo tengo puesto yo para esto, gente? Oh, problemas Hay multitudinarios problemas Vale, supongo que tendré puesto Es que tengo 45 correos Gente, de verdad Oh, gente Problemas Tiene que ser este Dime que sí Dime que sí Este Vale, de loco De loco Lo tengo Lo tengo, gente Ya no hay problemas Perdón, gente Soy un pesado de mierda Cargan todos los datos del usuario Vale, amigos Pues ya estaría Estoy dentro de Steam A ver Eh Biblioteca Voy a descargarme Este tengo Among Us Ark Call of Duty Black Ops 2 Bueno, que Black Ops no lo puedo ni jugar Fitty Skylink Counter Strike Fall Guy Vale Voy a descargarme el Gold Fit ¿Vale? Y vamos a A jugarlo ¿Os parece? Una partidita, amigos ¿Cuánto? ¿Cuánto tardará? Tardará Tampoco algo que digas tú A ver ¿Cuánto tarda? Ah Rapidísimo Dos minutos Dos minutos, gente Literalmente Vale, pues vamos a jugar Gold Fit, amigos ¿Qué os parece? Sí, sí, sí Claro, lo que no sé Es cómo poner ahora El setup Nunca he jugado a nada En el ordenador este Portátil Ya me voy a poner El micro aquí ¿No? Esto aquí Así Vale Y ahora solamente falta Cuando se descargue Que le falta un minuto Capturo el juego Y ya lo tomas por saco Voy a poner De categoría Gold Fit Agenderani Vuelve a Gold Fit Cabrón Agenderani Vuelve a Gold Fit Cállate Toto A ver Gold It Bueno, espérate Que se buguea Twitch Gold Gold Fit Literalmente 34 espectadores En todo Twitch Viendo Gold Fit Perfecto, gente Había más gente En el Super Animal Royale ese Literal ¿Qué coño? Vale Verificando Ya se ha descargado ¿Ve, amigos? Eso, gente Cuidado Que se puede venir Espérate que pongo El chat por aquí Vale, se me escucha bien Amigos Lint Muchas gracias por el Pride Lint Grande A ver, a ver, a ver Vale, gente Ahora mismo cambio la pantalla ¿Vale? Un segundicho Un segundicho Vale, validando Ya queda poco, gente Vamos a jugar A Gold Fit ¿Acaso? ¿Te imaginas Que entra Rangelito En la llamada, tío? Dani, si me das beat Te paso el pack De mi perro Qué rico Estoy fatal De la cabeza Amigos De verdad Se toman Güey Las partidas Astrol No sé Qué Estaba potente Vale Le queda La nada 20 30 segundos Amigos Lo mismo Juego un poquito Al Counter Strike Hoy Hoy no sé Yo lo voy a poner A descargar también Bueno, espérate Espera que se descargue El maravilloso Y fantástico Golfade ¿Qué más tengo? Aquí sí hay más juegos Potentes, ¿no? Hostia, aquí está El El RAM Este raro ¿Cómo se llama? El Coño, el de Subí Only Up Eso Max Iker Grande Max Iker De hecho Amigos Voy a cancelar El del Counter ¿Cómo cancelo? Vale Lo he cancelado Y voy a buscar El Only Up Only Up 9,75 Chivos Only Down ¿Cómo? Joder, no sé ni comprar Los siguientes ¿Cómo que selecciono De las opciones de arriba? El artículo es lista Un momento, gente Ah, gente De verdad No sé ni comprar Vale Voy a jugar al Golfi Gente Voy a jugar al Golfi Y ya jugaremos mañana Los liados Yo que sé Cuanto entienda yo Steam Porque hace que no me meto En Steam 45 millones de años Bueno, pero ya está Golfi, gente Ya está Golfi Jugar Jugar Iniciar VR ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Jugar a Golfi Ajá Ah No puedo leer el chat Cabrón En el móvil Si, tonta Cállate la boca Porque lo tengo Todo controlando pp 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 como mejor en vez de olvidar con los fans de dijo el hecho de fans he dicho only fans gente va en serio capaz iniciando ejecutando script de instalación microsoft direct x eso que es que es microsoft microsoft direct x vale me pone que está cargando supongo que se está iniciando el juego frente para ir a de mientras que se inicia voy a ver son driver para que el juego para que todo esté bien y ya pongo el juego entonces me voy a hacer y dejo la pantalla de golf en directo ahora ahora me lo yo voy a poner premios amigo buen nombre en verdad eh cabrón vale ya ya se inicio hostia que de tiempo cabrón vale un momento gente lo pongo ahora mismo lo escucháis un momentito vale espérate back como cierro esto se escuchaba o no jejejeje vale como coño capturo yo ahora a ver ah ahora hago así un momentito me cago me cago en mi papá añado algo y voy a añadir un captura de captura de ventana o captura de juego de juego tú que dices franelito captura de una ventana o de juego pingüino in gracias por los 23 meses de prank amigo grande mi bonita pingüino grande crack juego seguro franelo tú que dices yo pongo todo el monitor es más cómodo ah franelo para eso al menos me gusta vale voy a poner captura de juego yo creo que debería ir bien cualquier aplicación capturar ventana específica la ventana tiene que ser golf ah gente soy la persona más inteligente del mundo cabrón vale y ahora pongo esto aquí espérate que no me veis lo sé ah ah ahí está gente vale y ahora yo hago así se ve solamente esta pantalla vale perfecto era justo lo que quería bueno gente pues vamos a jugar a golf ah gente quien coño va a estar jugando a golf en ahora tío vale si me pongo así no se escucha el juego pero si me meto aquí se escucha odio que pase esto en verdad bueno directamente creo que lo que voy a hacer es quitar la música perfecto vale game free crime español vale eh resolución no esta resolución está bien o ponemos bueno me voy a dejar esta resolución de momento gente salida uy me he salido del juego gente vale sobre todo gente me acabo de salir del juego pero gente como pude salirme del juego cabrón vale si hago así ya se ve vale perfecto amigos ahora si que si voy a hacer pis eh eh calla calla eso por ejemplo os ha visto gente pero porque me pone guiazo ah de verdad no entiendo nada voy a poner esto en español back vale perfecto vale amigos voy a hacer pipi vale y ahora vengo también tengo que poner claro voy a preparar el chat del hermano que no quiero escuchar la música que no quiero escuchar la música gordito ahí está apply vale twitch me meto en mi maravilloso y fantástico canal mi canal chat vale 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 perfecto ya tengo el chat aquí gente lo pongo por aquí perfecto amigos ahora si que si voy a hacer pis ahora vengo y jugamos a golf perfecto Gracias. 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 Buenas, gente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, vamos a jugar nuestra humilde y maravillosa partida de golf. ¿No, gente? Vamos allá. Vamos allá. Ahí está lejos el baño. Un poco, la verdad. Un poco, sí. Voy a poner el chat aquí. ¿Se ve todo bien, amigos? Díganme, por favor, díganme... A ver, espérate... Mi canal... Chat... Vale. Sí. Vale, perfecto. ¡Neón! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigos? Qué tiempo. Estuvo buena la mirada que acabas de mandar. Sí. Aproveché y metí una turbo también, Neón. Se fue viral la turbo, eh. Se fue viral. Bueno, amigos. A ver cómo se juega esto. Espérate que aquí voy a tirar el chat. Espérate que aquí voy a tirar el chat. descargar... En plan... A unirme una partida. Se ha descargado el mapa. Y ahí cuando se estaba descargando se me ha caído el directo, tío. O sea, qué coño, tío. Bueno, estoy listo, gente. Hostia, la de gente que hay aquí, cabrón. No puedo crear yo la partida. Uy, 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 uy. Se ha vuelto a caer. A ver. A ver. Vale, se está descargando, pero... Hostia, hasta que se descarga toda esta peña. Uy, 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 uy. Gente, gente, gente. Nada, me voy de aquí, eh. Voy a crear yo la partida. Gente, ¿por qué no creo yo la partida? Yo ni vosotros, cabrón. Vamos a jugar todas juntas, chicas. Vale, sí. Me quiero ir, sí. Adiós. Gente, soy el alfitrón del juego. El nombre se va a llamar... Danny Rep. Y la contraseña va a ser... 1, 2, 3. A. 1, 2, 3. A. Minúcula, ¿vale? Ahí tiene la contraseña. Local Hot Seat. ¿Esto qué es? Local Hot Seat. Players infinitos. Nooo. Como mucho... Como mucho 8, ¿no? Ahí está. Select Map. A mí me gusta... Ah, es verdad. Se podían descargar más. Apagando a la brón. Brrrrr. Loca, loca, loca. Vamos a jugar el típico. El grassland este, ¿no? Host. Vale, ya está. ¡Unirse, gente! ¡Unirse! ¡Gente! ¡Gente! A ver, espérate porque me cuesta ver un poquito el chat. ¡Unirse, gente! No sé, nada. No sé, nada, de dios. No sé, nada, de dios. No sé, nada, de dios. ¡Grade JC XT! Esa gigante es mi taza, amigo. Ah, no, eso es... ¡Mil cien mitaza, amigo! Hola, mi colega. No cambio de nombre a JC, porque me llamo Juan Carlos. Pero me prefiero llamar JC. ¡Grade, amigo! ¿Y nada! ¿Qué tal, amiguito? ¿Qué tal? ¿Se me ha caído otra vez el director? grande jc amigo crack me gusta tu nombre amigo jc xd además rima y todo por lo público segan fitón del juego danifred público voy a poner player infinito sin contraseña ah vale es que creo que antes la he liado bueno no tengo ni idea la verdad tasa de dic modo de juego sí que estáis sí que estáis sí que estáis sois vosotros gente o no sí 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 vosotros confirmado vale estrés vale darle todos a listo gente el que tarda mucho en tirar expulsado de la cri de un 40 mil años vale gente aquí también todo el mundo expulsado pero cómo iba a suceder eso tasa de tic eso que es gente no se lo que es la verdad darle todos a listo mi gente por favor ahí está comenzar el partido let's go ok let's go mi gente hemos vuelto a golfe estamos jugando con suscriptores amigos que tal rangelitro ahhh pero cómo iba a estar rangelitro gente cómo iba a estar rangelitro grande jc suscripción y regalo amigos te amo pim una pierda la práctica vale gente a ver golf golf y estaba guapo gente esto lo subirá a youtube meterle 45 mil millones de likes y crees más golf y mapas troll no sé qué a lo mejor juego con alguien de invitado a cuidado gente nunca se sabe cristian rp pero qué haces a gente voten para cruzar se mató de de rb amigo amigo está eficaz y cristian rp salte amigos a cristian rp la lío gente muy buenas carreras turbo pero 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 mi compa el polla en vinagre vale de momento quién va ganando se veía se miraba aquí no para un segundo que mire si esto está todo bien yendo todo bien vale va todo bien verdad chicos se ve todo y se escucha bien todo verdad chicos vale perfecto vale voy hay uno que era metido en uno y yo dónde estoy tío vale yo soy mohue gente es que yo mi nombre de sting es mohue no sé por qué tengo trevor vale soy mohue ganando ahora mismo aparentemente estamos en el típico mapa así tranquilita no digas tranquilita va aquí me ha ganado yo cabrón nadie ha metido la primera en un tiro vale sí pero han metido la segunda en tres para las pelotas no se pueden chocar entre ellas verdad que hay que hacer aquí joder hay que darle fuertecillo eh la he liado eh la he liado la verdad algo que así está bien vale es que es que el ratón este vale calma como se le daba para reaparecer rápido amigos aaaah gente que os pensaba ahí os relajáis un poquito eh shhh calladitos ay de verdad tengo que meterla de una gente me tengo que cambiar la alfombrilla tío de verdad esto no no desliza bien sabe el ratón este un poco mierda tío siento un poco un poco mierda bueno william le está costando como vamos aaaah muy fatal hostia gente aquí gente muy pro eh madre mía el compa vale como va tío si le meto aquí fuerte lo mismo vale calma va aaaah de verdad gente jaja me aaaah gente gente aaaah gente no me acordaba yo de lo que era esto eh no me acordaba Vale, gente Mi gente Calma, chicos, calma Oye Esto tocaba la polla, eh Este juego, ah, gente, este juego tocaba la polla Este juego tocaba la polla, gente, de verdad Este juego tocaba la polla Vale Este es difícil, eh Vale, creo que se tiraba Así, subía como para la izquierda un poco No, no te vayas a... Ah, de verdad, que toca pinga El juego de mierda, eh Uff, vale Este tío, ¿por qué no tira? Falta Fedani, hola, chicos, soy Davo Aparentemente parece que no la he metido Aparentemente no me lo puedo pasar Aparentemente, Dani, no uso protips Vale, es que hay un chat en Goldfit Ah, gente, de verdad, te voy a cambiar el ratón de mierda Coño, gente, es el ratón, lo juro, eh Es el ratón de mierda, bro, lo prometo, eh No, no, lo prometo, lo prometo, lo prometo Lo prometo por Snoopy Grande Darku, es el primer mes suscrito yo, wey Muchas gracias, amigos, por suscribiros Crack, me ha estado donde máquinas Gente, ¿queréis ver algo de pico que jamás visto? Disfruten Nada, bro, pero es que el Turbifex este, tío Ay, qué agujero más pequeño, coño, de verdad Qué pequeño, cojones Voy último, gente Nada, pero os lo juro que es el ratón, eh Amigos, os prometo que es el ratón y la alfombrilla de mierda, eh O sea, de verdad, si no fuera por eso, estaría, me voy a ir a primero Necesito una alfombrilla de tela Las de tela van de loco, está así como de plástico De verdad, es una jodida mierda, cabrón Una jodida mierda Hay que darle duro, ¿no? Hostia, pues no he acabado mal, eh Dani, métela fuerte, bien y sin miedo Ah, eso en otras situaciones de la vida, amigo Ahora no, ahora hay que tener cuidado con darle tan fuerte Vale, me pongo penúltimo 28 tiros llevo, el primero 16 Es que encima estos mapas no se puede Sabes lo que te digo, no se puede hacer nada Bueno, este es mi compa El que, el que En fin No importa el hoyo, sino quién la mete Efectivamente, gente, efectivamente Ya me cuesta, gente Me cuesta un poco, la verdad Para que me entiendan Lo que hay que hacer aquí Además, lo que estaba, güey, eran los mapas personalizados Estos son una jodida mierda Vale, la idea es tirar aquí Claro, y en verdad Es mejor hacer así, tío Tirar así, ¿no? Mucho mejor Gente, es muy triste, ¿eh? De verdad, o sea, os prometo que Ojo Gente, de verdad Me están robando, ¿eh? Amigos, me están robando, cabrón Ah, cómo me cuesta meterla, cabrón Último no quiero quedar, ¿no, gente? Ah, voy último, cabrón Vale, la idea sería Vale, un toque Bien fuerte Esa caña Ah, había una manera de meter Bro, esto me ha pasado en ZZ A ver, esto me ha pasado un poquito Ay, de verdad, amigos Yo soy una pedazo de mierda Eso es lo que soy Amazon Alformilla de tela Y un paña de goma Para después de los ciletes Ah, gente Pero cómo puedo decir eso Me imagino el típico niño Que veía los vídeos con Rangelitro Típico niño que tendrá ahora mismo 6 años Bueno, ahora tendrá como 8, 9 Y digo Wey, Dani, no he vuelto a subir golfis Y nunca he visto otro contenido mío, ¿sabes? Y de repente De repente Bueno, ha cambiado un poco Ha cambiado un poco, amigo todo ¿Pequé? Aparte en mente Peque Aparte en mente Parece que no se juega Pero sigues a jugar Gente Estaba a punto Estaba a punto, cara Un mapa que esté guapísimo Jugar es uno de tiros imposibles O algo así, ¿sabes? Eso sería increíble Eso sería gana Era el último hoyo Era el último hoyo, gente ¿Cuántos hoyos son, tío? Ah, no hay más Hoyos 11 ¿Cuántos son, tío? Ah, vale Son 18, vale 18 hoyos, gente Hermano, de verdad Qué tremenda frustración Vale Creo que la puedo meter de una Dani Pero si no sabes hacer nada Ah, tío, ha sido épico Eh, cabrón Gente, el 3-3-3-3 en el nivel 1 Ah, gente ¿Qué pasó? Vale, creo que podemos ganar El lobo este me está tocando Es que vamos Lobo Amigo ¿Cómo se escribe, tío? Vale Hoyos 12, gente Vamos bien Yo creo que ya mismo remontamos Uy Ah, intenté meterla de una, gente ¿Pero cómo iba a hacer eso? Si soy malísimo No, yo lo tengo que meter de aquí, eh Casi A lo mejor le tengo que poner más sensibilidad Al ratón o algo No sé ¿Qué opinan ustedes, gente? Ah, jepollas, tío El jepollas Vamos a la hecha No lo puedo echar, tío El problema es que dentro de una partida No se puede echar a alguien Entonces, pues, joder la partida Oye, 12, mi gente Y metiendo las bolitas rapidito Metiendo las bolitas rapidito, gente Que lo mismo Lo mismo verás tú Vale Vale, gente Creo que Esto es épico Ah, casi, eh Casi, gente Vale Vale, gente Hoyos 14, ¿no? Vamos bien, eh Vamos bien Yo creo que ganamos Esto es hoyo uno Esto es hoyo uno Esto es hoyo uno Pero, pero que hace aquí la casa de un perro, tío Ah, de verdad Te caes al campo, bro Vale Estos mapas son muy ZZ, gente Esto es un mapa ahí de tiros imposibles Así, ¿sabes? Yo con mi azorbrita de tera ¡Pibi! Y... ¡Pibi! ¿Sabes? Ah, sería increíble, cabrón ¿Queréis ver algo muy épico? Lo vais a ver, gente Hostia Casi, eh Gente, no era nada mala, eh Ah, de verdad Cómo me cuesta meterla Ir, 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 ir Era fin, amigos Era fin, de verdad Lástimosamente ¿Teurí? Vamos a meter en este tiro Bueno, vale, vale, vale Mi gente Ah No, no ¿Queréis ver algo muy, muy Muy épico, amigos? Disfruten Que abro Bro Bro No, es imposible esto ¿Vale? Oh, gente Cómo te toca la... Es que hermano Se me pega el ratón En la de esto, tío De verdad O sea Es como que esto No desliza bien También es que está un poco Lleno de mierda Puede ser, ¿no? No Ojo Es Peque No Ese Peque Juego hoyos troll Sí Hay mucho mapa guay, gente Pero quería jugar la primera partida Así normalita Pero Uff Con este ratón La cosa está un poco rara La verdad Y sobre todo Creo que es la fombrilla Porque no es la típica de tela Lo mismo tengo puesta la fombrilla Al revés Te imagino Eso, gente ¿Cuánto falta, tío? Ah, el último hoyo toca ahora Este es el último, ¿no, gente? Vale, vale Bueno, gente Dije que ganaría Gente, la gente ha decidido irse, cabrón La gente al final se ha ido, gente Porque saben que soy buenísimo este juego Y han dicho Nos va a terminar remontando Nos vamos y mejor, ¿sabes? Entonces, gente Pero no pasa nada No pasa nada Os entiendo, os entiendo Se les perdonan Se les perdonan los chavalitos, gente Se les perdonan Claro, tengo que meterla Para poder acabar la partida y ganar Claro, gente Tengo que meterla antes de... Ahí está Bueno, gente Vuelvo a Golfi Después de 40 años Y encima gano la partida Me quedo loco, ¿eh? Que se me dan bien todos los videojuegos, gente Es completamente espectacular Y re épico, amigos Amigos Me voy Espero que os haya encantado el stream Nos vemos mañana con más Gracias por el... De los directos que más me habéis apoyado, gente 2.860 suscriptores Estamos a 140 suscriptores De los 3.000 En fin Nos vemos mañana, gente Grande, Hakonipi Sonita amiga y gracias, mi gente A ver, a mí gracias por el apoyo, ¿eh, chicos? Nos vemos, amigos Muchas gracias por el apoyito Amiguitos Hasta mañanita Voy a romper ese récord Dice Hakonipi Pero Hakonipi ahora no, ¿no? Hakonipi no me asuste Hakonipi J.C. amigo J.C. amigo Muchas gracias, amigo Por los 20 regalos 2.880 suscriptores A 20 suscriptores De las... De las 2.900 Suscripciones, gente Grande, Hakonipi, amigo Grande, crack Ah, J.C. De verdad Mil gracias, amigo De verdad Increíble, bro Vaya manera de cerrar el directo de J.C. Increíble Amigos Nos vemos mañana con más Hakonipi O sea, Hakonipi J.C. Te dedico Este final de directo No te vayas Cuando... Mañana A lo mejor hago directo Flanero, sí Yo creo que mañana No hay fiestecita No J.C. no cierres el directo Aunque veas todo en negro ¿Vale? Te dedico este final de directo, amigo Un beso, gente Hasta mañana Ooooooooh Ooooooooh No.